Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, The Domes Die Villain, a partir de la heroína de Song Man, capítulo 21 Parásitos Encontrados, ley marcial. Bueno Sawamura-san, con la tormenta afuera, incluso si quiero hacer algo, no puedo hacerlo. Anijilun también se encogió de hombros y susurró. Si no hay comida, moriré de hambre. Sawamura herir y apretó los puños. Anijilun también parecía estar pensando seriamente. Cortejar. Tengo una barra de chocolate escondida aquí. Tú comes primero. También dijo Anijilun, rebuscando en la caja a su lado, y pronto, sacó un trozo de chocolate derretido y se lo entregó a Erisawamura. O sea, Erisawamura miró fijamente el chocolate que le entregaron y abrió mucho los ojos. Tú, tu chocolate. Lo recogí del escritorio del personal de la oficina y lo escondí en una caja. Anijilun también continuó ojeando el libro y explicó. Punto punto punto. Erisawamura se comió el chocolate derretido y su cuerpo finalmente se sintió menos incómodo. El quinto piso del edificio Torahasa. Por el terreno, el agua del cuarto piso subió directamente. Oye. Esto tiene que subirse de nuevo. ¿Cuándo será cabeza? Un largo lamento parecía expresar sus corazones. Justo cuando se reunieron y acudieron en masa al quinto piso. Piso por todas partes. Subiendo tres escaleras. Cada escalera está custodiada por cuatro soldados de la CSDF. Este grupo de soldados, con armas en la mano, se paró en la entrada del pasillo con un cartel luminoso. Todos aquellos que quieran subir deben cumplir las condiciones que figuran en el cartel. Arrastra toda la ropa y asegúrate de no estar parasitado antes de subir al quinto piso. Debes entregar toda la comida de tu cuerpo. Mira las palabras en el letrero. Esto causó una gran conmoción entre la multitud. ¿Qué? ¿Qué parásito? ¿Entregar toda la comida? Este es mi alma. Te lo dejo a ti. ¿Garantizarás la distribución diaria de alimentos? No bromees, subamos o mi ropa de cama quedará empapada por la lluvia. Ustedes son las fuerzas de autodefensa, apoyadas por nuestros contribuyentes, y ahora quieren robarles a nuestros contribuyentes. Punto punto punto. Hablando. Algunas personas empezaron a correr. Los soldados miraron a los ciudadanos que querían subir las escaleras por la fuerza y apretaron los cerrojos sin ninguna emoción. La bala está cargada. Al escuchar el sonido, las personas que ya habían subido cinco o seis escalones se detuvieron repentinamente en el lugar. Los soldados de las fuerzas de autodefensa gritaron en voz alta. Bajar. Primera advertencia. El sonido cayó durante unos tres segundos. Vio que los que subían no bajaban. Bien. Bebió de nuevo. Segunda advertencia. Esta vez, la gente que iba delante entró en pánico. Date la vuelta e intenta bajar. Pero la gente que estaba detrás no estaba dispuesta a volver la cabeza. ¿De qué tienes miedo? Hay miles de personas en nuestro nivel, ¿realmente se atreven a abrir fuego? Si esta historia sale a la luz, las fuerzas de autodefensa serán disueltas y responsables, ¿verdad? No hay retirada. Jura a muerte no retirarte. Hermanos, si no me dejan asiento, pasen adelante. Me quedaré donde estoy y dispararé si tengo agallas. Punto punto punto. El grupo de personas que están al frente se está volviendo loco. ¿Qué carajo? Ya no quieres vivir, no nos lleves contigo. Es fácil subir, pero para bajar, solo puedes voltear y saltar. No tuve tiempo de saltar. Solo escuché al soldado gritar fríamente. Tercera advertencia. La voz bajó. La bala se dispara directamente. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. A cada paso que subían las escaleras, los soldados disparaban sucesivamente. Todos ellos fueron después de vaciar un cargador y recargar. Solo entonces se detuvo. La persona que estaba delante fue golpeada directamente contra un avispero. También hay algunos que recibieron disparos en la cabeza por las balas que flotaban. Esta vez, la escena era caótica. Disparando, dispararon. ¿Qué están haciendo estos soldados? Infringieron la ley. Disparar a civiles inocentes, ¿cómo pudieron hacer eso? Marido, maldita sea, nos subimos abajo, tu bala perdida mató a mi marido, quiero demandarte. Frente a la ira de estos refugiados, el grupo de soldados no entró en pánico en absoluto. En cambio, sacó su trompeta y mantuvo el orden en voz alta. No tienes que subir. Puedes perder el tiempo. Pero el agua que brota del exterior contiene huevos de parásitos. Después de ser parasitado, perdiste por completo la oportunidad de subir las escaleras. La voz bajó. Las personas que lloraban como fantasmas y aullaban como lobos entraron en pánico aún más. Parásitos. Parásito escrito en el cartel. Voy a subir. Date prisa y compruébalo. La persona que recibió la bala en el muslo subió las escaleras paso a paso. Cuando todavía estaba a cierta distancia de los soldados, tomó la iniciativa de quitarse la ropa. Solo quedaron los calzoncillos. Los soldados no revisaron los pantalones. En cambio, escaneó al hombre con una pequeña luz ultravioleta. Luego de confirmar que no hay manchas extrañas en su cuerpo. Dejar ir. Próximo. Vi que alguien fue liberado. Los refugiados que antes estaban preocupados finalmente se tragaron el corazón. Pero el hombre que fue liberado no se fue inmediatamente. En cambio, preguntó a los soldados. Me dispararon en la pierna. ¿Alguien de arriba se encargará de ello por mí? Ante la pregunta del hombre, los soldados se limitaron a agitar las manos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Puedes preguntarte. No hemos controlado artículos como gazas y alicates. Bien bien. El hombre miró al soldado con un poco de impaciencia y no se atrevió a decir nada más. Después de todo, la bala le dio en la pierna. Tenía mucho miedo de que estos soldados le dispararan de nuevo y lo enviaran a buscar la respuesta. Noche tormentosa. La gente ya está nerviosa e inquieta. Sin mencionar la presencia de parásitos ahora. Los que no pudieron subir las escaleras simplemente rodaron presas del pánico. Déjame subir, sube. ¿Dónde estoy infectado con parásitos? Mírame, parece estar infectado con parásitos. Es blanco, son partículas de grasa. Partículas de grasa. No digas tonterías. No quiero quedarme en el cuarto piso esperando morir. Otros dos días de noches de tormenta parásita. El Suyan se queda sin comida a bordo del Runavout. Xiasi Kyuchiyu también reconoció plenamente el status quo. Todos son saltamontes atados a una cuerda y todos están dañados. Incluso ahora, ella todavía está viva, no está infectada por esos terribles parásitos y todo depende de Suyan. Ella puede ver el status quo. Se acabó la comida, ¿quieres mirar los centros comerciales cercanos? ¿Mirar adentro? Xiasi Kyuchiyu le preguntó a Suyan. Suyan miró el indicador de combustible de la lancha rápida ligera. Solo quedan dos barras de aceite. En el centro comercial Jiu, se necesitan 500 puntos Jiu para llenar el aceite. Actualmente solo quedan 2.500 piezas. No vale la pena cambiarlo por comida. Definitivamente cuando buscamos comida. Shiju, muestra el camino. Bueno. Xiasi Kyuchiyu asintió y miró hacia afuera a través del cristal de la lancha ligera. Veo. Un cartel emblemático que refleja su seriedad. Wow. Shua. El flujo de agua en el área urbana de Tokio es particularmente turbulento, lava la lancha rápida y se balancea de un lado a otro. Afortunadamente, la estufa de gas estaba fijada en un lado, de lo contrario el gas natural habría explotado ante tal impacto. Al norte. Siga recto por el lado norte y encontrará un centro comercial de 8 pisos. El sexto piso de allí es el área de comida rápida. Según este aumento, la comida instantánea del sexto piso aún debería estar disponible. Dijo Xiasi Kyuchiyu en voz alta. Su yang ya sintió. Controla la lancha ligera y navega en mares agitados. En el centro comercial de destino. Séptimo piso, tienda de ropa. Una chica con un vestido de princesa negra o acurrucada en el vestuario. Frío. Está muy frío. La tormenta afuera ha durado más de 10 días. La temperatura interior ha alcanzado unos 4 o 5 grados centígrados. En esta tienda de ropa no faltan otras prendas. Se puso la ropa debajo del cuerpo tanto como pudo y cubrió su cuerpo. Pero justo ahora comió. Entonces entró el viento frío, haciendo que su delicado cuerpo se sintiera más frío. ¿Cuándo será la cabeza? Si la lluvia continúa, el sexto piso quedará sumergido. ¡Wow! ¿Quieres traer más comida? ¿Estas cosas parecen soportar solo mi consumo durante 5 días? La niña pensó. Se puso otra capa de arma mágica desnuda en sus piernas y luego bajó las escaleras con cautela. El artefacto de felpa de dos capas con las piernas desnudas hacía que su postura al caminar fuera un poco extraña. Solo unos pocos pasos. Escuché un grito desde lejos. ¡Caminar! ¿Dónde puedes ir? ¡Ah! Al escuchar la voz, la niña se quedó paralizada. ¡Vuélvete tristemente! Atrapados por esos matones. Muriendo. Se escondió en el camerino y vio la escena en la que abusaban de las niñas durante 4 horas. Si no fuera lo suficientemente fuerte, no emitiría ningún sonido. Se estima que también fue atrapado por el grupo de bestias y abusado de él. Mirar atrás. A lo lejos, un matón le gritaba fuerte a la mujer arrodillada frente a él. La generosa palma cayó sobre el rostro de la pobre mujer en el momento en que giró la cabeza. Vea esta escena. La chica de abajo retrocedió una y otra vez. Mira que nadie te está mirando a ti mismo. La niña dio tres pasos en paralelo y corrió escaleras abajo rápidamente. Lógicamente hablando, estos matones deberían estar en el octavo piso. Si lo atrapan, sería mejor morir directamente. Pensando en su corazón, la niña ya llegó al sexto piso por las escaleras. Pero el movimiento de su lado llamó la atención del matón que golpeaba violentamente a la mujer. Hugo. ¿De quién es esta chica? La figura es tan buena y la estatura aún es pequeña. Quiero jugar. El matón agarró a la mujer que estaba en el suelo con una mano, levantó la cabeza y gritó hacia el octavo piso. Los hooligans del octavo piso escucharon la voz. Todos miraron a su lado. Luego de confirmar que en él no hay menos mujeres. No respondieron más. Se estima que se escapó de la red. Después de todo, este centro comercial es muy grande. Es normal tener bellezas que se extrañan. El gamberro vio que nadie respondía. Éxtasis del corazón. Como nadie lo dijo, entonces estoy en ello. Un pequeño tan hermoso, probablemente un estudiante de secundaria. Tsk Tsk Tsk. Al escuchar su voz, la chica del sexto piso quiso llorar pero no tenía lágrimas. Querer vivir. No quiero que me atrapen. En el sexto piso, vio una dirección y corrió directamente hacia ella. Hay más estantes allí. También apto para esconderse. Ajajaja. Pequeña monada, no te escondas. El gánster llegó al sexto piso y gritó fuerte, lo que sorprendió a los chicos que estaban tomando comida en el sexto piso. Pero después de asegurarse de que no es un pervertido muerto, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Susurrado. Me asusté, pensé que era el gay de arriba. Esta voz es demasiado similar. Sí, especialmente esa sonrisa miserable, realmente me provocó un escalofrío. Pa' dijeron varias personas, de repente, una palma reposó sobre sus hombros. Estaban tan asustados que se dieron vuelta inmediatamente. Después de ver su rostro claramente, también parecía nervioso. Chicos, ¿están hablando mal del hermano Ganglvan? Al escuchar la pregunta del gamberro, los chicos temblaron. No, no, no. ¿Cómo podemos hablar mal del hermano Ganglvan? Así es, así es, ¿cómo podríamos decir cosas malas sobre el hermano Ganglvan? Hermano, ¿cómo es esto? Son tiras picantes importadas, muy buenas. Al escuchar las respuestas de varias personas, el hooligan sonrió. Entonces, ¿qué quieres decir con que escuché mal? Preguntó el gamberro en voz alta. Bébelo por los tres. El que tenía poca tolerancia cayó directamente al suelo asustado. Incontinencia. Rogué observó su desempeño y quedó muy satisfecho. Está bien, búscame una niña pequeña con un vestido de princesa negro. No me quejaré contigo. De lo contrario, ustedes conocen al hermano Ganglvan. La advertencia del gánster hizo que varias personas tuvieran que prestarle atención. Sí, sí. Busquémoslo ahora, ayúdanos a encontrarlo. Algunas personas hablaron y vieron al matón irse temblando. Susurro. ¿Qué, qué hacer? Mira, búscalo. ¿Será que todavía tenemos derecho a elegir? Wow, pequeña, no es que queramos hacerte daño, solo podemos culparte por ser agradable y sentirte atraída por hooligans, solo podemos culparte por sufrir. Mientras hablaban, deambularon por el sexto piso. Busca la figura de la niña. Vidente. El propio matón encontró cerca del estante donde se escondía la niña. La niña contuvo la respiración. Wow, no lo descubrirán. Camina, definitivamente podrás escapar. La niña pensó con miedo en su corazón, escuchando los pasos del gamberro, se apoyó en el estante y dio vueltas. Quiso no. La niña pisó una bolsa de comida que había caído al suelo. Arruinado. Los hermosos ojos de la niña se abrieron como platos, su cerebro colapsó. Oh, gatito, te escondes aquí. El gamberro tenía una expresión miserable en su rostro después de escuchar la voz, y la voz hizo que a la gente se le erizara aún más la piel. Pedal. Pedal. La niña reaccionó, dio media vuelta y echó a correr. En esta zona de la estantería, haz círculos con los hombres. El gamberro no solo no se molestó, sino que se emocionó aún más. Pequeño gato montés, ah, ja, ja, ja. A mi gusto. Cuando llegue el momento, hazme dos marcas más en el pecho. Ixueji escuchó su risa y vio las latas rotas a su lado. En lugar de ser torturado por este tipo de personas, no tan bueno como, así terminó el suicidio. De esta forma, no hay necesidad de caer en manos de esos matones para soportar tortura sin fin, pensó Ixueji. El hombre que estaba al lado de repente saltó del costado del estante. Llega a las ventanas. Bajó un rayo de luz. Su sonrisa parecía tan malvada y obscena. Pequeño gato montés. Te atrapé. Tan pronto como se oyó la voz, los ojos de Ixueji se abrieron como platos. Una lancha rápida, hogar de fuertes vientos y olas. Golpeó directamente contra el cristal roto que había sido disparado por la roca. La parte superior triangular del runabout, estrellándose contra el cristal. ¡Qué casualidad! Golpea al gamberro. Golpe enorme. Golpeó al pícaro contra el estante. Parece que tiene demasiada mala suerte. Los cristales rotos todavía estaban reparando su cuello. Sangre salpicada. Los hermosos ojos de Ixueji se abrieron como platos. Salvado por. Su yang miró la lancha rápida varada en el sexto piso y se quedó sin palabras. Afortunadamente, los productos producidos por el sistema deben ser productos de alta calidad. Si se sustituye por uno del fabricante común, será directamente desguasado por la colisión frontal. Cortejar. Juan Kai resopló suavemente y extendió la mano para frotarse la cabeza. En ese momento, no podía quedarse quieto y chocó directamente contra la silla frente a él. Su yang sacó la llave de la lancha rápida. Poniéndolo en su mano, le dijo a Xiasi Kyu Chiyu y sus hijas. Baja y mueve las cosas. Elija en la medida de lo posible productos enlatados y sellados con plástico. Se prefiere una vida útil prolongada. Se prefiere un alto contenido de proteínas. Se prefieren los productos de chocolate y azúcar. Al escuchar las diversas prioridades de su yang, no tienen ninguna objeción. Se puede considerar que tiene un objetivo claro. Sal por la puerta trasera. Ven al sexto piso. No muy lejos. Uno de los tres hombres amenazó anteriormente. Vio a hooligans con el cuello cortado al ser golpeados por un esquife en un estante. Mamá exclamó. Huyó. Xiasi Kyu Chiyu miró en la dirección en la que se fue. Ignóralo. Elija usted mismo los artículos de los estantes más cercanos. Aquí se encuentra el área de los grandes almacenes de artículos de primera necesidad. Quechampú, baño, toallas sanitarias. En cuanto a las toallas sanitarias, Kazumiga Okashiyu usó bolsas de compresión para empaquetar en ellas una serie de productos femeninos, como ropa interior y toallas sanitarias. Embalar. Wow, estás tomando estas cosas. Entonces iré a echar un vistazo al estante de allí. Sakurajima Mai miró los rápidos movimientos de Kazumiga Okashiyu a y caminó hacia la distancia. Su yang acaba de salir de la lancha ligera y vio a Mai Sakurajima caminar sola. Gritó. No te separes. En este tipo de centro comercial, definitivamente no habrá menos gente. Ten cuidado de no recibir un golpe de sabia. Ah, Mai Sakurajima saltó cuando su yang se lo recordó. Luego, él, Kwankei y Henktyan Yayu tomaron la gran bolsa de compresión y caminaron hacia el área de comida rápida en la distancia. Su yang se quedó donde estaba, escaneando a la chica frente a él. ¿Se siente algo familiar? Hola. Mi nombre es Eixueji, gracias, gracias por salvarme. Eixueji agradeció a su yang y al grupo que salió corriendo de repente. Especialmente cuando vio que solo había un hombre en el grupo de su yang. Naturalmente, hubo un toque de intimidad. Pero su yang quedó atónito cuando escuchó el nombre Eixueji. Si no recuerdo mal, esta es la heroína de Acceleration. En este mundo, ¿existe una red tan avanzada? Su yang se rascó la cabeza. Al ver lo que estaba pensando su yang, Eixueji gritó en voz alta. ¿Puedo, puedo unirme a ti? El hombre que se escapó antes. Se tambaleó hasta el octavo piso superior. Hermano Gangwan. Hermano Gangwan. No está bien, oso. Oso salvaje, después de correr durante mucho tiempo, su respiración era irregular. Mirando al hombre jadeando. Los gobernantes compuestos por hooligans y hooligans se burlaron uno tras otro. Más despacio, no podrás recuperar el aliento y te asfixiarás. Ajajaja. ¿Te avergonzó el oso salvaje? No recuerdo que eres el hermano menor de Wildbear. ¿Por qué la visión de Wildbear está empeorando? Punto punto punto. Brother Steel Stick, por otro lado, está más tranquilo. Levanten la mano para indicarles a todos que ya es suficiente. Espere a que se detenga la voz de todos. El hermano Gangwan dijo fríamente. Ahora puedes hablar correctamente. Hermano Gangwan, mataron al oso salvaje. El hombre que llegó corriendo respiró hondo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. ¿Cómo puede ser? ¿Quién puede matar al oso salvaje? Él es el más fuerte aquí además de Gangang. ¿Quiénes se comieron el corazón del oso y las tripas del leopardo y conspiraron juntos contra el oso salvaje? Enfréntate a los matones que una vez más se están amotinando. El hombre encogió el cuello, haciéndose a un lado, explicando cuidadosamente. Sí, es una lancha rápida. La lancha se estrelló directamente desde fuera. Golpeó al oso salvaje en el estante, como un trozo de vidrio roto, y le cortó el cuello. Escuche su declaración. El hermano Gangwan cerró los ojos, pensando en mi corazón. Lancha rápida. Apareció en este centro comercial durante este periodo de tiempo. Existe una alta probabilidad de que vinieran a buscar suministros. Matar al oso salvaje fue un accidente. Pero, la lancha rápida es también su esperanza de salir de aquí. Sigue esta tendencia. El octavo piso quedará sumergido en apenas unos días. Los que estaban empapados en agua en el piso inferior tenían las piernas parasitadas por algo y todos fueron perforados en pedazos. Algunas personas tuvieron fiebre durante dos o tres días de manera aún más exagerada y murieron quemadas directamente. Luego, los largos gusanos blancos del cuerpo se movieron de un lado a otro. También puede producir una gran cantidad de huevos blancos. No quería esperar aquí para morir. Recolectar. Vamos a encontrarnos con la lancha rápida que mató al oso salvaje. La voz de Gangang era fría y la orden era incuestionable. Un grupo de hooligans y hooligans respondió de inmediato. Reúnanse. Reúnanse. Taizui está abriendo caminos. No importa cuál sea el motivo, no podemos dejarlos ir. Deja de jugar. Jugar con mujeres no tiene fin. Bueno. Suyan estuvo de acuerdo. Momento siguiente. E inmediatamente, varios tonos de notificación salieron de mis oídos. Din. Se detecta que el anfitrión se ha cortado la barba con éxito. La redención de Eixueji. Escenario del fin del mundo. Noche de tormenta. Parásito. Calificación. A. Juicio integral. Din. Has obtenido el punto de intercepción. Ocho mil. Tus puntos de corte restantes. Diez mil quinientos. Sleppy está aquí para enviar almohadas. También dije antes que casi me he herido, así que tengo que ahorrar algo de tiempo, y cuando estaba buscando comida, me encontré con un Eixueji. Simplemente no es genial. Lo que Suyan no notó fue, en un rincón, un hombrecito regordete que sostenía un trozo de vidrio afilado en la mano se quedó paralizado. Kuroyukime Senpai. Salvado por otros. El pequeño gordito Duner pensó para sí mismo, aunque se sentía aliviado, también sentía que había perdido algo. Por parte de Suyan, empacó más de una docena de bolsas y las arrojó todas en la lancha rápida ligera. Un sonido fuerte y caótico vino desde arriba. Quien no abre los ojos, atrévete a matar gente en el territorio de nuestro hermano Gangangher. Escuche los atracones de bebida. Suyan levantó la mano para indicarle a Maizakurajima y los demás que regresaran primero. ¿Dónde está la lancha rápida? Gangang sostenía en la mano un tubo de acero del grosor de un brazo y le preguntó en voz alta al hombre que iba a informar la noticia. El hombre que informó la carta se sorprendió por el rugido. Pero aún así caminaba temblando, señalando el camino. Aquí. El quinto y sexto estante de artículos de primera necesidad. Unos cuantos pasos. Un grupo de veinte personas llegó a Suyan. A más de veinte metros de Suyan. La barra de acero ignoró a Suyan, que estaba parado al frente. En cambio, miró la lancha rápida detrás de él y bellezas. Oh. ¿Son estas niñas las que condujeron la lancha rápida y mataron al oso salvaje? Está muerto, es demasiado miserable. Un bastardo que vino a hacer política con Wild Bear gritó fuerte. El objetivo es menospreciar al oso salvaje muerto. Por no hablar de los bastardos de la multitud, son bastantes las personas que han tenido problemas con los osos salvajes. Varias personas se hicieron eco. Probablemente sea porque jugó demasiado con mujeres, debe haber sido castigado. Oye, no lo digas, de verdad no lo digas. Es posible. Que se quede con todas las cosas bonitas los días de semana y luego no nos dé la tortura y el asesinato. Está tan mortificado. También es una retribución. Escuchando las burlas del difunto por parte del hermano menor que estaba a su lado, este el estigo los ignoró. En cambio, avanzó solo. Le gritó a su yang y a las bellezas detrás de él. Chicos, vayan y sirvan a los hermanos detrás de mí. Te garantizo que puedes vivir. En cuanto al chico tierno y de piel fina que está delante, no me gusta. Puedes matarlo y usarlo para dar tu nombre. Con este certificado de nominación, puedo considerar no responsabilizarte por matar al oso salvaje después de haber cuidado bien a esos hermanos. Lo que dijo pareció ser un gran regalo para Xiasi Kyuchiyu y las chicas. Pero pasaron decenas de segundos antes de que se dijera todo. Esas mujeres no distinguían el bien del mal. Ninguno respondió. Incluso lo miró como a un payaso. Oye, ¿qué quieres decir? ¿No te comas las tostadas y el buen vino? Gangang los miró un poco molesto. Él es gay. En su corazón odiaba a las mujeres, pero para dominar a otros hombres, por eso les dio a esas mujeres ignorantes la oportunidad de vivir. Pero el resultado del intercambio resultó ser que no lo apreciaban. En lugar de eso, burlarse de usted mismo. ¿Puedes soportar eso? Entonces, con una barra de acero en la mano, corrió hacia Su Yang y los demás. Su Yang no tiene prisa. Sacó la pistola M9 de sus brazos. Cuando la varilla de acero vio la boca negra del arma. Al instante me di cuenta de que algo andaba mal. Un cuerpo que puede acelerar para correr. ¿Cómo es posible detenerse en medio segundo? Sin mencionar que todavía sostiene una barra de acero en su mano, cargando hacia adelante y balanceándose hacia adelante. Crack el seguro está activado. Auge. Hubo un disparo. Que todo el centro comercial recupere su tranquilidad. Todos miraron al niño que había pasado desapercibido antes. Su Yang. El dialecto longuro se aprende bien. Pero la próxima vez no lo uses en este tipo de lugar para fingir. Gente a lo lejos. Al escuchar las frías palabras de Su Yang, un destello de miedo brilló desde el fondo de mi corazón. Mirar de nuevo. La barra de acero cayó al suelo con estrépito. Este es su jefe anterior. La cabeza fue atravesada directamente por la bala. La donación de sangre brota. Incluso hay una pequeña fuente en la parte posterior de su cabeza cuando miran hacia abajo. Puff. Puff. Gudon. ¿Qué debemos hacer? El jefe mafioso está muerto. Deberíamos. Resbalón. ¿Se resbaló? Mira su hocico, está apuntando a nosotros. Me preocupa, tan pronto como corramos, disparará, pero estamos parados al frente. ¿Cómo podría alguien conseguir un arma en Sakura Country? Nuestro país no prohíbe estrictamente las armas, pero no es algo que la gente común pueda conseguir. Este tipo es obviamente una segunda generación rica, conduce una lancha rápida. Varias personas tragaron saliva y discutieron. Quiero correr, pero tenía miedo de que Suyan disparara directamente desde atrás. Yo dudé. Una persona que no teme a la muerte de repente arrojó una barra de hierro hacia Suyan. Shua. 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 El sonido de barras de hierro volando en el aire resonó en los oídos de todos. Ni siquiera tuvieron tiempo de pensar. El hombre gritó con fuerza. Corre y venga al hermano Gangoban. Alguien tome la iniciativa. Los hermanitos que están detrás, naturalmente, los seguirán. Aunque no muchos. Pero en total son siete u ocho hombres. Auge. 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 La puntería de Suyan. Así es. Un disparo a la vez, todos dieron en la cabeza con precisión. El cuarto disparo no se disparó y una de sus manos agarró directamente la barra de acero que volaba en el aire. Luego se giró hacia un lado para liberar la fuerza de la barra de acero. Dispara de nuevo. Auge. 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 Todas las balas restantes salieron disparadas. Ocho personas cayeron al suelo. Al mirar a los pequeños bastardos del lado opuesto, Suyan no parecía tener prisa. ¿Eso es todo? ¿Quieres atacarme? Pero en el fondo de mi corazón, murmuré suavemente. Hieu Mol. Cuando apareció el panel de Hieu Mol, Suyan eligió directamente. Cambiar por M9 con cargadores completos. Din. Felicitaciones, ha gastado 200 puntos de intercepción y ha intercambiado con éxito el cargador completo del M9. Din. Actualmente te quedan 10.300 puntos de intercepción. Bajo la mirada aterrorizada de todos, Suyan cambió su bomba en un segundo. Grieta. Se descargó el cargador de la pistola y, con la otra mano de Suyan, rápidamente encendió el cargador completo del M9 intercambiado en el centro comercial Hieu. La pistola volvió a apuntar al grupo de matones. A medida que Suyan se acercaba cada vez más a ellos, el grupo de matones retrocedió incontrolablemente. Paso. Dos pasos. No más ataques furtivos. Suyan entrecerró los ojos y preguntó al grupo de matones. Los matones escucharon el interrogatorio de Suyan. Mirarse el uno al otro. Continúe retirándose, nadie se atreve a hablar. Déjame ver, en una distancia de más de 10 metros, ¿tu velocidad es más rápida o la velocidad de mi pistola es más rápida? Ver que todos todavía no se atreven a moverse. Suyan les dio una pista. Solo devolveré este cargador, 15 balas. Hay más de 20 de ustedes. No están sin huevos, ¿verdad? Solo intimidar a los débiles en grupos. Suyan continuó burlándose. Por nada más. Solo para hacerlos enojar. Enojate por tus propias mujeres. Que, como trato a mi mujer, es mi temperamento, mi carácter. Otros son codiciosos. Humillación. Entonces déjalos morir. Gudon. Los matones que fueron estimulados por las palabras apretaron los puños. No sé quién está detrás, así que empujé. Los pasos que todavía se alejaban se detuvieron de repente. Varias personas corrieron hacia Suyan. La pistola en la mano de Suyan no se disparó de inmediato. En cambio, retrocedió unos pasos. Captaron los pasos de Suyan hacia atrás, pensando que habían descubierto el truco de Suyan. Gritó fuerte. La revista que tiene en la mano puede estar vacía. Vayamos juntos y matémoslo. Escuche este grito. Solo entonces reaccionó la gente que estaba en el lugar. Sí, si la gente tiene balas, ¿por qué deberían retirarse? Esa mirada nerviosa, obviamente sin balas. Después de darse cuenta, su ira se encendió instantáneamente. Con un arma en la mano, corrió hacia Suyan. Suyan miró al enfurecido grupo de payasos. Una sonrisa juguetona apareció en la comisura de su boca. Esto está, en consonancia con el estilo del villano. Auge. 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 Los disparos sonaron rápidamente. En solo unos segundos, Suyan vació el cargador de 15 balas. Al mismo tiempo, había 15 matones a quienes Suyan les disparó en la cabeza. Grieta. Escuche el sonido de la interferencia. Esos matones están emocionados. Se le acabaron las balas. Somos 8, vamos juntos y matémoslo. Uno de los matones obviamente tenía los ojos rojos y les gritó a los amigos que lo rodeaban. El resto de la gente no respondió en absoluto. Pero la acción de ellos corriendo hacia Suyan ya ha mostrado su actitud. Suyan los miró sin cambiar la sonrisa en su rostro. En mi corazón en silencio. Corte el centro comercial U. Al momento siguiente, apareció nuevamente el panel del centro comercial GIEU. Suyan se canjeó rápidamente. DIN. Felicitaciones por intercambiar exitosamente M9 con un cargador completo, consumiendo 200 puntos. Tus puntos de corte restantes. 10.100. Repite la orden. Un segundo. Hubo un clic. Suyan sacó el cargador de la pistola y rápidamente golpeó el cargador intercambiado en el sistema con la otra mano. Y recarga la pistola. La pistola cargada nunca se detiene. Dispara recto. AUGE. Sonido. La bala voló, salió disparada por la boca y entró en el cerebro del matón más cercano a Suyan. AUGE. AUGE. Suyan volvió a disparar varios tiros. Originalmente quedaban ocho personas, pero en un instante, solo quedaron con vida dos matones que estaban lejos de Suyan. Cuando se enfrentaron a Suyan, que era aterrador y asesino, no pudo contener las nalgas y se desplomó directamente en el suelo. Wow. Hermano, yo, déjame ir. En el momento en que habló, los excrementos y la orina se sacudieron. Todo estaba cubierto por el olor a sangre. Afortunadamente, Suyan estaba a unos pasos de ellos y no se vio afectado de inmediato. Pero mirarlo desde lejos, es bastante repugnante. Mátalo, mátalo. Yo, te digo, tenemos mucho oro aquí. Sí, el hermano Gangang ha recolectado mucho oro, sé dónde ponerlo. Cuando termine este desastre, podrás tomar el oro y empezar de nuevo. Pero, otro matón obviamente tenía una mente más activa. Hasta que plantees las condiciones que te resulten más beneficiosas. Ora por el perdón. Pero, rezaron a las personas equivocadas. Desde el sistema, Suyan puede entender claramente. Este desastre no pasará. ¿De quién será el fin del mundo, a mitad de camino? El desastre definitivamente continuará. En cuanto a la reconstrucción posterior al desastre, ¿hasta qué punto ha caído? Además, con el sistema en su mano, puede cambiarlo directamente por oro. ¿Por qué mirar lejos? HMM, dijo Suyan, en silencio, llegando al final del sonido. El matón pensó que tenía una oportunidad. Sus ojos estaban llenos de emoción. Los ojos del otro matón estaban llenos de miedo. Porque mi cómplice dijo antes que podía suicidarse. Es solo que no tengo la intención de protegerme en absoluto. Esto lo dejó atónito en el lugar. Pero quién sabe, después de que Suyan lo pensó, soltó una frase. ¿Finalizado? ¿Ah? Después de terminar, el matón que hizo la condición no reaccionó y el arma en la mano de Suyan disparó directamente. Estallido. Las balas se disparan desde la boca. Otro golpe preciso en la cabeza del matón. Los sesos, junto con las balas, salieron disparados de su cabeza. Parte del fluido cerebral incluso salpicó directamente en la boca del tonto matón que estaba a su lado. El olor a sangre lo despertó instantáneamente. Pero salúdalo. Fue el canturreo diabólico de Suyan. Entonces, por favor muere también. Estallido. Otro disparo terminó. Enorme centro comercial. Todos los matones son derribados. Suyan escuchó nuevamente el mensaje familiar del sistema. Din. Felicitaciones por completar Giu. Destroy the booty, el héroe testarudo. Escenario del fin del mundo. Noche de tormenta, parásito. Calificación. A. Juicio integral. Din. Has obtenido el punto de intercepción. Diez mil. Su punto límite restante. Veinte mil cien. Ganancia inesperada. Suprimir una ola de matones y aislar al protagonista. Podría haber otra oportunidad aquí. Estoy pensando en ello. Suyan de repente notó una mirada. Pertenece a Kuroyukimi. En los oídos, un sonido de notificación llegó uno tras otro. Din. Felicitaciones por completar Giu. Exoegislop. Escenario del fin del mundo. Noche de tormenta, parásito. Calificación. A. Juicio integral. Din. Has obtenido el punto de intercepción. Diez mil. Tus puntos de corte restantes. Treinta mil cien. Simplemente eliminé a estos matones que insultaron a sus mujeres. Como resultado, se activa la recompensa por cortar el U. Esta recompensa sigue siendo un huevo de doble yema. En este momento, Exoegi miró a Suyan, que estaba aturdido, y prometió en secreto. Uoho, esto, acaba de disparar y matar a esos bastardos porque nos hablaron mal. Date prisa y consigue algo. Esta tormenta, no sé cuándo parará. Pronto tendremos que encontrar un edificio más alto. De lo contrario, confiando en esta pequeña lancha rápida averiada, tarde o temprano volcará. Suyan tosió a las chicas que estaban allí mirándolo y luego dijo. Está bien. A excepción de Xiasikyuchiyu, todas las chicas respondieron al mismo tiempo. Camina por los estantes. Xiasikyuchiyu parecía preocupada. La comida para perro se acercó a ella. Susurro. Mayor Shiva, ¿qué pasa? Mirando tu seño fruncido, parece que tienes algo en mente. Al ver a Kwankaya acercándose a él activamente, Kazumiga Okashiyu frunció el seño. Ella no lo olvidó. Tomó la iniciativa de dedicarse a alimentar al tigre con su cuerpo. ¿Los resultados de ello? Como resultado, este tipo le dio la espalda directamente, lo que hizo que alimentar a un tigre fuera una completa broma. Y sigue usando trucos sucios para ganarte el favor de ese bicho malvado. Hermana mayor, ¿qué puedes decirnos? ¿Por qué me tratas como a un enemigo y estás en guardia? La comida para perros estaba muy agraviada. Este tipo de personalidad hace que Kazumiga Okashiyu sea difícil de odiar. Pero su actuación ante Xiasikyuchiyu, a juzgar por estos días, tiene un propósito. El corazón de Xiasikyuchiyu está claro. ¿Qué le dijo al criador de perros? No cinco minutos. Esta cosa ha llegado al oído del Evil Bug. ¿Se atreve a decirlo? HMPH. Xiasikyuchiyu resopló con frialdad y continuó metiendo cosas en la bolsa. Al ver que Kazumi y Shiyu realmente no le dijo, Inukai no tuvo más remedio que seguir silenciosamente el lado de Xiasikyuchiyu. Empaca las cosas juntas. Octavo piso. El grupo de esclavos criados. Escuche los disparos. La primera vez está nerviosa. Para entonces, los disparos habían cesado. El grupo de matones no apareció durante mucho tiempo. Volvieron a vivir. El sonido de los disparos de hace un momento no puede ser del ejército, ¿verdad? ¿Vienen las fuerzas de autodefensa a rescatarnos? Imposible. ¿Pueden las fuerzas de autodefensa controlarnos en este momento? No pueden protegerse a sí mismos, ¿verdad? Pero los disparos fueron tan intensos en este momento que no parece una persona. Dijiste, ¿existe la posibilidad de que este ejército esté aquí para recolectar suministros? ¿Necesitan suministros? Parece que existe esa posibilidad, es decir, ¿ese grupo de matones ha sido eliminado? Sí, acaban de decir la lancha rápida, tal vez sea eso. Punto punto punto. Ve, baja y echa un vistazo. Si son las fuerzas de autodefensa, incluso si no podemos irnos juntos, al menos ahora estamos aliviados. ¿Sí? Un grupo de personas. Un Yang Yang bajó desde arriba. Séptimo piso. Entonces. Solo reúnanse. Sube las escaleras y mira hacia abajo. El olor a sangre penetró en sus fosas nasales a lo largo de las escaleras. Huele ese olor repugnante y mira hacia abajo. Pero después de observar durante mucho tiempo, no vieron ningún soldado excepto los cadáveres. ¿Qué debo hacer? ¿Quieres seguir bajando? La gente de abajo no tiene intención de subir, entonces, ¿a qué le tienes miedo? Pero esos hooligans han sido asesinados. Eso es seguro. Punto punto punto. Yo bajaré primero. La chica que fue atrapada en el séptimo piso y abofeteada frente a Ixueji empujó a todos y bajó. Cuando llegó abajo, vio algunos cadáveres tirados en el suelo desde la distancia. Muertos, los matones deberían ser eliminados. La mujer continuó avanzando mientras decía. Las figuras de Kazumiga o Kashiba e Inukai aparecieron en su visión. Al ver a estas dos bellezas altas y bien vestidas, ella se arrodilló y se sentó allí, llorado. En la segunda noche de la tormenta, el agua llegaba hasta las rodillas. Los matones se la llevaron a la fuerza. Quitarle a una mujer lo más preciado. He estado abusando hasta ahora. Cada vez que huyó, quiero suicidarme. Todos fueron retirados rápidamente. Ella realmente se va a derrumbar. Ahora, todos esos matones están asesinados. ¿Cómo no va a llorar? Xiasikyu Shiyu frunció el ceño mientras miraba a la mujer sentada en el suelo colapsando y llorando. El pienso para perros es más ambicioso, así que fue directo a ello. Oye, ¿por qué lloraste cuando nos viste? ¿No es porque Shiyu lloró feo? Kazumiga o Kashiba endureció su puño cuando escuchó que Inukai se estaba burlando de sí misma. ¿Qué significa ser feo y llorar solo? No puedo hablar, por favor no hables. Esto no es obligatorio. Esos matones. Fallecido. Está muerto, ¿no es algo bueno? Como dijo Kuankai, Xiasikyu Shiyu se acercó sorprendido. Frotando suavemente sus manos sobre la cabeza de la mujer. Mujer reconfortante. De repente sentí en mi corazón que no odiaba a Suyan, un villano que se esforzaba tanto. Al menos. Asumió la responsabilidad de sí mismo. Piensa otra vez. Si no fuera por Suyan, podría haber sido poseída por los matones en el pasillo cuando bajó las escaleras a buscar suministros. Incluso, ahora está parasitada por parásitos. ¿Morir en la miseria y la soledad? Después de que se difundió la noticia de la muerte del matón, todos los esclavos X encarcelados dejaron escapar gritos emocionados. Media hora después, Suyan miró el mar agitado afuera y gritó, desaparecido. Me voy de aquí. La voz simplemente bajó. Un grupo de mujeres se reunió alrededor de, ¿puedes, puedes llevarnos juntos? Mirando al grupo de mujeres cuyos ojos estaban llenos de oraciones. Xiasi, Kyu, Shiyu y los demás definitivamente suavizarán sus corazones. Pero Suyan no lo hará. Quizás sean un poco bonitos. Pero completamente inútil para Suyan. Lo siento, intenta llevar la mayor cantidad de comida posible al octavo piso. Dijo Suyan, y caminó hacia la lancha rápida ligera. Las mujeres tampoco eran muy codiciosas. Suyan ya les salvó la vida. Ahora, ¿obligar a la gente a tomar un barco y llevárselos? Poco realista. Solo se puede decir que esperan que se los lleven, pero si no se los llevan, no habrá ningún vacío en sus corazones. Después de todo, subieron a la lancha rápida ligera. Suyan disertó la llave y puso en marcha el vehículo. Debido al aumento del nivel del agua, la lancha rápida se alejó lentamente del sexto piso. En las olas turbulentas, date la vuelta. La gente en la lancha rápida Suyan preguntó. A continuación, ¿a dónde ir? ¿Elegir el edificio más alto? Al escuchar la pregunta de Suyan, Kazumiga o Kashiyu y Genktian Meiyu hablaron al mismo tiempo. Torahasa. Las voces de los dos cayeron. Se miraron y sonrieron. Pensé en ir juntos. Sí, después de todo, es el edificio más alto de Tokio. Si vas allí, no te inundarás. Dijo Genktian Meiyu con una sonrisa. Guía el camino. Suyan le gritó a Xiasi Kyuchiyu. Bien. Adelante, cuidado con el viento y las olas. Dijo Xiasi Kyuchiyu, comprobando la situación fuera del almacén a través del cristal. Ambas manos agarraron el asiento con fuerza. Así, su cuerpo temblaba incontrolablemente de un lado a otro. Treinta minutos más tarde. Zumbido. El motor se paró. Sin combustible. Eixueji miró a Suyan y al medidor de consumo de combustible vacío frente a ella y preguntó con cautela. Eso. Sin combustible. Lo sé. Suyan le asintió con mucha calma. Eixueji estaba desconcertado. Suyan dijo en silencio en su corazón. Hieu Mol. Cambia una caja de diésel por una lancha rápida ligera. Din. Has cambiado con éxito una caja de diésel por una lancha rápida ligera, que vale 500 puntos. Tus puntos de corte restantes. 29.600. En un instante, el medidor de diésel que originalmente estaba vacío se llenó instantáneamente. La lancha ligera que acababa de detener se arrancó de nuevo. Los ojos de Eixueji se abrieron como platos. Este. Este. Mirando el rostro de Eixueji que nunca ha visto el mundo. La raza de perro se acercó a su oreja y la mordió suavemente. Oye. Esto es. Superpoder. Increíble. Eixueji se sorprendió aún más cuando escuchó estas tres palabras. El hombre que se salvó a sí mismo. Y los superpoderes. Es simplemente. Perfecto. Si esto es antes del desastre y la señal de la red todavía está ahí, realmente quiero arrastrarlo al mundo acelerado de la huevo oscura. Debe poder correr al nivel más alto. En el edificio Torahasa. Séptimo piso. Un pequeño número de fuerzas de autodefensa están ordenando a un pequeño número de personas adscritas a ellas que trasladen suministros al piso 16. Tiempo de una hora. Finalmente terminó la mudanza. Sus movimientos. Fue visto por Sawamura Eriri, que se encontraba arriba. Estómago. Volvió a gruñir. Cuco. Cuco. Escuche los gruñidos en el estómago. Eri Sawamura se levantó de su silla. No, vayamos a buscarlos de nuevo. Esta lluvia no puede durar para siempre. Tienen que ponerle cara a papá. Dicho esto, Sawamura Eriri corrió hacia abajo. Anijilun también vio esto y no la detuvo. En cambio, tocó la caja a su lado. Se escucharon varios sonidos de plástico desde el interior de la caja. Crujido. Crujido. Dentro hay algunos trozos de pan y algunos paquetes de comida inflada. El chocolate que le dieron antes a Sawamura Eriri era solo una pieza. El resto lo ocultó él. No había luces y la luz no era buena. Se lo comió él mismo después de que Eri Sawamura se durmiera. No es que sea egoísta. Ante esta circunstancia, sintió que podía sacar un trozo de chocolate. Apoyar a Sawamura Eriri ya es una gran amabilidad. Ven abajo. Sawamura Eriri se acercó a un soldado de las fuerzas de autodefensa con un rayo de luz. Le dijo muy cortésmente. Hola. Soy la hija del señor Sawamura, un diplomático. Mi padre llamó y dijo que Jin tuvo dificultades para encontrar las fuerzas de autodefensa, pero antes lo rechazaron. Voy a aparecer de nuevo con la esperanza de conseguir algo de comida. Cuando termine el desastre, mi padre, te lo agradecerá. Después de que los soldados de las fuerzas de autodefensa escucharan que Sawamura Jinguili informó su apellido, todavía escuchó cortésmente su llamamiento. Sin embargo, la comida es realmente preciosa en este edificio. Sus propias fuerzas de autodefensa, más un pequeño número de personas de las que dependen, no pueden alcanzar las reservas de alimentos para medio mes. Agregue una persona más y todos los demás tendrán que reducir su cuota de asignación. Definitivamente todos no están de acuerdo. No podemos ayudarte. Dijo el soldado de las SDF, tocándose el bolsillo con una mano. Dentro había un trozo de galleta comprimida. Esa era su ración de reserva. Duda una y otra vez. Todavía no había sacado sus raciones de reserva. Frente a Sawamura Eriri, se alejó. Continúa quedándote arriba. Al menos la seguridad en el piso de arriba está garantizada y allí arriba se puede seguir buscando suministros. No registramos los materiales sobre el piso 16. Mire la crueldad de los soldados de las SDF. Los ojos de Sawamura Eriri estaban llenos de decepción. Realmente no. La luz brilló en el rostro de Eris Sawamura. El soldado de las SDF miró al hijo del diplomático con un deseo egoísta de ayudar. Pero la habilidad es realmente así de grande. Le di la comida seca preparada a Eris Sawamura y al final fui yo quien se moría de hambre. Y esta vez ayudó. La próxima vez. No siempre puedes ayudar en privado, ¿verdad? Así que solo puede negarse. Lo siento. Dijo de nuevo el soldado de las SDF. Sawamura Eriri subió las escaleras aturdida. Dos días. Otros dos días. Eris Sawamura llegó solo con media hogaza de retraso. También se lo dio a Nielum. Antes de que la fuerte lluvia inundara el octavo piso, un crucero se dirige hacia la ciudad. Entre los cruceros, Yukino Sitaruno en uniforme estaba escuchando el informe de los subordinados del consorcio. Una mirada osca cruzó por su rostro. ¿No te dije que tuvieras cuidado con la lluvia afuera? Todas las botas de lluvia están puestas. ¿Por qué todavía hay gente parasitada por parásitos? El subordinado que fue reprendido por Yukino Sitaruno, inclinó la cabeza y no se atrevió a hablar. Ha visto el puño de hierro de esta joven. Una mirada a la discordia, arrojando a la gente al agua del mar embravecida. No quería intentarlo. Después de todo, intenta morir. Realice algún tratamiento de emergencia y deje que las personas parasitadas se reúnan. Después de que Yukino Sitaruno lo regañó, todavía era muy racional. No arrojó al agua a todos esos subordinados parásitos en un ataque de ira. Que la gente se concentre en la entrega de comida. Continúa hacia Toraasa. Ten cuidado de no chocar contra otros edificios ni encallar. Al escuchar el arreglo de Yukino Sitaruno, el subordinado asintió una y otra vez. Hola. Hola. Espere a que el subordinado salga de su habitación. Yukino Sitaruno frunció el ceño. Algunas preocupaciones. Hermana, estás en el edificio Toraasa, ¿verdad? El segundo edificio más alto no lejos de Toraasa. Dentro de las montañas Tora-nomon. Yukino Sita Yukino estaba escondida en el undécimo piso, sosteniendo en su mano un cuchillo de cocina afilado que salió de la cocina. Esté siempre atento a las nuevas llegadas de solicitantes de asilo. La lluvia ha cubierto el octavo piso, ¿realmente llegará? Yukino Sita Yukino murmuró mientras miraba su teléfono que había sido apagado. Es lógico que ella esté entre Toraasa. Sin embargo, debido a la falta de comida unos días después del final del día del juicio final, ella llevó una tabla de madera y flotó hasta la montaña Tora-nomon, no muy lejos. Pero en este momento, se cortó el suministro eléctrico. El teléfono tampoco tiene señal. No tiene forma de contactar a su hermana. Sumado al brote de parásitos detrás de ella, no se atrevió a volver al agua, por lo que regresó. Escóndete en un salón en el undécimo piso. Pero como todo el mundo se arrastra en línea. Había tanta gente en su salón que sólo podía abrazar una manta. Mantente alejado. El cuchillo que tenía en la mano también salió de la pequeña cocina del salón. Por supuesto, también había algo de comida, que escondió en la manta. Niña, ¿puedes compartir la mitad de tu manta conmigo? Una anciana gorda con gafas, cabello gris pero rizado caminó hacia Yukino Sita Yukino. Sus palabras aún eran educadas. Soy un hombre mayor, así que no puedo resistirme a congelarme. Al ver la mirada lastimera de la anciana, Yukino Sita Yukino no se conmovió. En cambio, sacudió la cabeza con firmeza. No. Anciana, hace demasiado frío, deberías preguntarle a alguien más. La anciana miró a Yukino Sita Yukino con indiferencia, su rostro estaba un poco sombrío. Había visto antes el bulto en el lado derecho de la manta de Yukino Sita Yukino, que debería ser comida. Al principio pensé en pedir la manta. Entonces, finge ver accidentalmente su comida y pide un poco más. ¿Quién pensó que la pequeña ni siquiera pensaba darle una manta? Esto expuso la naturaleza de la anciana. Espolvorear y enrollar. Niña, me arrebataste mi manta y ahora la encontré, ¿cómo puedes negarlo? Compré esta manta por más de 200 mil yenes. Ahora, tómalo para ti y no me lo devuelvas en un día tan frío. ¿Quieres que mi anciana se muera congelada? Estás asesinando por dinero. La anciana gritó fuerte. Rápidamente atrajo la atención de mucha gente. En el edificio del monte Toranomona hay varias empresas comerciales, por lo que no faltan linternas. En el momento en que la anciana gritó, la luz de varias linternas brilló hacia Yukino Yukino Sita. El resplandor instantáneo del sol hizo que las gafas de Yukino Sita Yukino se sintieran incómodas. Ojos cerrados brevemente. Después de abrir los ojos nuevamente, Yukino Sita Yukino parecía fría. Algunas personas mayores son dignas de simpatía y otras son como ratas cruzando la calle. Esta es una manta, la marca es Silgy Sfanru. El precio es de 4,45 millones de dólares. ¿Dijiste que lo compraste con 200 mil yenes? ¿Cuándo tuvo el yen un poder adquisitivo tan alto? Su voz era lo suficientemente fría como para que todos los que estaban cerca la escucharan con claridad. Solo ella mintió. Esta manta es de Seda G. Sfan, pero es una falsificación. Pero incluso si se trata de un producto falsificado, no se puede comprar por 200 mil yenes. Después de todo, ¿dónde está el material? Cuando la anciana escuchó a Yukino Sita Yukino maldecir sobre la marca de la manta, supo que había fallado. Antes de que pudiera pensar en una manera de lidiar con eso, los espectadores de los alrededores se molestaron primero. Esta anciana es una lástima. Las alfombras y los productos falsificados de G. Sifan cuestan decenas de millones de yenes. G. S. ¿En serio? Pensé que la niña estaba fanfarroneando, pero si lo miras de esta manera, la anciana no existe. Pero esa mujer es bonita, no. No lo había notado antes. Escuche las discusiones y el sarcasmo que le rodean. La anciana no pudo reprimir su rostro, haciendo el truco del pícaro. Esto es lo que me compró mi hijo. Al principio me mintieron diciendo que la manta costaba 200 mil yenes. Si hubiera sabido que era tan cara, les habría dejado devolvértela. ¿Por qué? La anciana estaba jugando. Yukino Sita Yukino de repente se levantó. El cuchillo de cocina que tenía en la mano, bajo la iluminación de la linterna, reflejaba ráfagas de fría luz metálica. ¿Tú, qué vas a hacer? Al ver a Yukino Sita Yukino de pie con un cuchillo de cocina en la mano, la anciana inmediatamente dejó de rodar por el suelo. Levántate y vuelve a la multitud, buscando refugio de una multitud. Tiene un cuchillo. Una niña pequeña con un arma tan peligrosa en la mano. Uno malo lastimará a todos. Recibe su arma. Estos dos días, Xiasiki Uchiyu está completamente ciego para guiar el camino. Uno de los edificios emblemáticos está equivocado. Vi un edificio muy alto frente a mí. Los días de vagar por el mar realmente marearon a Suyan. Atropellar. No te preocupes por otras cosas, ve a ese edificio ahora y descansa. Suyan miró al perro que había aprendido a conducir y ordenó. Kwan Kai respondió muy seriamente. Aprender. Sumido. El motor de la lancha ligera aceleró rápidamente. Corrió directamente hacia el edificio. Con la tormenta actual, es imposible ver el nombre del edificio. Auge. La lancha rápida de Suyan fue golpeada por el violento viento y la lluvia. Volando de nuevo, corrió directamente hacia el cristal del noveno piso, rompiéndolo. Esta vez, la lancha rápida no tuvo tanta suerte. El triángulo delantero golpeó la esquina y resultó dañado. Bueno, el motor está montado en la parte trasera. No afecta el uso continuado. Aquellos que no habían subido corriendo al noveno piso se sorprendieron un poco al ver la lancha ligera volar de repente. Después de que Suyan llevó a Xiasik Yuchiyu y a otros para llevar los suministros. Hay más de 100 personas reunidas aquí. Esto, se está mudando. La parte delantera de la lancha se estrelló. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué tienen tantos suministros? ¿Una docena de bolsas? Cinco mujeres, más un hombre. ¿Cómo utilizaron tantos suministros? Mirando las figuras de estas personas, no parecen ser maestros de artes marciales. Punto punto punto. Bajo el fin del mundo. Los suministros son escasos. La gente naturalmente engendra malos pensamientos. Suyan miró al grupo de personas que lo rodeaban. Xindao, mano de obra gratuita, no sirve para nada. Chicos, vengan aquí, lleven sus cosas y sigan adelante. Suyan señaló a algunos jóvenes de aspecto saludable y les ordenó en tono de superior. Esos jóvenes quedaron abrumados por la repentina orden de Suyan. ¿Qué demonios? Viniste aquí con tantos suministros y no te robaste de inmediato, ¿por qué no lo haces? ¿Crear problemas por adelantado? Hola. ¿Estás hablando de mí? Un joven que fue señalado por Suyan le preguntó a Suyan con cara agresiva. Míralo. ¿Es incómodo no recibir un box-lunch? Justo cuando dio el primer paso adelante, Suyan sacó la mano de su pecho y la fría boca del arma fue iluminada por la luz que traía el rayo. Que se le pongan los pelos de punta a los jóvenes que fueron nombrados. El miedo quedó directamente grabado en sus rostros. Hermano. Soy fuerte y fuerte, así que no será un problema llevar dos bolsos grandes. Mirar. El joven al que apuntaba la pistola se arrodilló con un clop. Esa actitud ha cambiado 180 grados respecto a antes. Todavía me gusta tu mirada rebelde de ahora. Suyan se burló. Hizo reír a las chicas a mi lado. Tú, estás bromeando. Con la amenaza de una pistola, la multitud que había estado observando se dispersó inmediatamente como pájaros y bestias. No son tontos. Puede conseguir tantos suministros e incluso conducir una lancha rápida. Esa arma definitivamente no es falsa. No importa cuántas balas tenga alguien, no vale la pena dejarse ser el primer pájaro en morir, no. Cuando todos se han quedado sin comida, obviamente es más seguro que alguien vaya primero y luego haga un seguimiento. Y esos jóvenes señalados por Suyan. Triste recordatorio. Llevar algo en la mano. Sube capa por capa. Suyan lo siguió con una pistola. Ni siquiera se atrevieron a cambiar de manos ni a descansar. Al undécimo piso, Suyan escuchó una pelea en la distancia. Hazte a un lado. Acércate, realmente mataré gente. Al escuchar el sonido, Suyan y otros hicieron una pausa. Espera primero. Suyan les gritó a los que llevaban cosas. Los jóvenes que sostenían algo rápidamente lo dejaron. Al mismo tiempo dejó escapar un largo suspiro. Mueve tus hombros. A lo lejos, llegaron a mis oídos las voces hechizantes y provocadoras de varios hombres. Niñita. Es demasiado peligroso para ti tener esto en la mano. No hables de cortarnos. En el momento en que muevas el cuchillo, puedo agarrar tu delgada muñeca, ser obediente y enseñarme a hacer esta cosa peligrosa. Sí, deja el cuchillo. Sóstenlo. Es una amenaza para la seguridad de todos. No podemos dormir bien por la noche. Escuche sus argumentos y haga eco. ¿Cómo podría Yukino bajo la nieve estar dispuesto a dejarse ir? Ella lo sabe muy bien. Mientras pierda su arma, perderá la calificación para enfrentarse a estos hombres fuertes. Shua. El cuchillo en la mano de Yukino Sita Yukino se giró hacia el hombre que se acercaba a ella. El hombre realmente se atrevió a disparar cuando la vio. Se apresuró a esquivar hacia atrás. Esto fue pirateado, no es broma. Noche de tormenta, parásitos. Todavía no hay medicamentos. Así que esquivar es seguro, pero cuando esquiva así, la gente detrás de él comienza a abuchear. Oye. ¿No te acabas de agarrar la muñeca? ¿Cómo lo evitaste? No te agarraste la muñeca. Mi linterna puede verlo claramente. Está bien, no, no presumas, yo lo haré en su lugar. Este abucheo. El título irracional que más puede provocar la irracionalidad de los jóvenes que salvan las apariencias. Pedo. Dijo el chico. Extendió la mano para agarrar a Yukino Yukino. En ese momento, Yukino Sita Yukino blandió un cuchillo de cocina en su mano y cerró los ojos con fuerza. Xiasi Kyuchiyu tiró del brazo de Suyan. ¿Ayudarla? Parece ser de nuestra escuela, Yukino Yukino. Ese es tu compañero de clase. Suyan se encogió de hombros. Las balas son caras. Agregue uno a la condición. Xiasi Kyuchiyu presentó la condición con cara fría. Son dos. Trato. Dijo Suyan, apuntando con el arma en su mano al hombre fuerte que quería agarrar la muñeca de Yukino Sita Yukino. Desde el principio reconoció a Yukino Sita Yukino. Sin mencionar la apariencia, se puede escuchar la voz. Xiasi Kyuchiyu vio a Suyan levantarlo y apuntar al hombre fuerte, y silenciosamente se quejó en su corazón. Insecto malvado, su personalidad sigue siendo tan mala y dejará de hacer cosas que no sean beneficiosas. Al mismo tiempo, una voz masculina gritó violentamente entre la multitud. Detener. Auge. Sonido. El disparo eclipsó instantáneamente la bebida violenta del hombre. Los espectadores no tuvieron tiempo de ver quien gritaba alto antes de ser atraídos por los disparos. La mano levantada y la boca abierta de Ikigaya Hachiman se congelaron. Al ver con sus propios ojos al hombre fuerte que estaba a punto de sujetar por la fuerza a Yukino Sita Yukino, la sangre salpicó de su cabeza. Luego cayó pesadamente al suelo. Auge. Fallecido. El hombre que quería detener la violencia está muerto. Al mismo tiempo, en los oídos de Suyan, llegó una serie de sonidos de notificación nítidos. Din. Felicitaciones por completar el corte oportuno. Ataca al mismo tiempo que Ikigaya Hachiman y salva a Yukino Sita Yukino un paso por delante de él. Escenario del fin del mundo. Noche de tormenta, parásito. Calificación. A. Juicio integral. Din. Has obtenido el punto de intercepción. 15.500. Tus puntos de corte restantes. 45.100. Dio directamente más de 15.000 puntos de corte. Solo hay una palabra en la mente de Suyan. Fresco. Además, Ikigaya Hachiman, que estaba mirando al lado que estaba a punto de robarle, tenía una cara juguetona. ¿Qué, qué peso, robándote a alguien? Realmente no puedo reconocer la realidad. Ikigaya Hachiman también pareció haber notado la mirada de Suyan y giró la cabeza para mirar, sus pupilas se encogieron. Retrocede dos pasos. Pisó a la anciana que antes se escondía entre la multitud. Asustada por las armas, la anciana maldijo en voz baja. ¿Qué clase de joven estúpido? ¿No te disculparás si pisas a alguien? Espera, lo siento. Dijo Ikigaya Hachiman, con la ayuda de la linterna, vio claramente que era la anciana desde el principio, sin mencionar el pánico en su corazón. De hecho se disculpó con esta anciana. Debido a que Suyan disparó y mató, no hubo más acciones. Nadie se atrevió a hablar indiscriminadamente. Yukino Sita Yukino compañero de clase. ¿Aún vienes? Ah. Yukino Sita Yukino quedó atónito por un momento cuando escuchó al tirador llamándolo. ¿Lo conoces? Pero cuando vio a Ksia Siki Uchi Yu al lado de esa persona, reaccionó de inmediato. Alumnos de mi propia escuela. Salvado. En cuanto a de dónde vino el arma en la mano de Suyan, no pensó demasiado en eso. Ni siquiera pensé por qué la puntería de mi compañero de clase sería tan precisa. Simplemente corrí dos pasos hacia Suyan. Solo escuché a Suyan continuar diciendo. Coge la manta y tu comida. Eh, está bien. Yukino Sita Yukino se inclinó y abrazó la gran manta. Ksia Siki Uchi Yu dio un paso adelante para ayudar a llevar la caja de comida. Al no ver ningún movimiento de la gente que lo rodeaba, Suyan señaló a los culis que llevaban cosas con el arma en la mano. Ordenado. Continúa subiendo. Hola. Al escuchar la orden de Suyan, varias personas inmediatamente recuperaron el poder y subieron las escaleras. Se disparan las armas. También disparos a la cabeza precisos. Ni siquiera se atrevieron a jugarle una mala pasada al gran hombre que tenía delante. Sigue moviendo cosas, hasta el piso 25. A estas personas les dolían tanto las manos que no podían levantarlas. Hasta que escuché a Suyan decir. Bueno. Solo entonces dejaron las cosas en sus manos. Llamar. Llamar. Mirando a las varias personas que estaban sin aliento, Suyan los saludó con la mano. Se puede ir. Obviamente, varias personas quedaron desconcertadas. Etcétera. Dejarles mover cosas y al final despedirlas sin darles ningún beneficio. ¿Quieres ir demasiado lejos? Sin embargo, cuando vieron la pistola en la mano de Suyan, la molestia inicial se transformó en impotencia. Bajó desesperadamente. 25 pisos. Las personas en este nivel pueden decir más, no más, y decir menos, no menos. De todos modos, las habitaciones independientes que se pueden ocupar están todas ocupadas. Con una pistola en la mano, Suyan despejó directamente un espacio de oficina cerrado de cientos de metros cuadrados. Después de mudar todo, Yukino Sita Yukino se inclinó ante Suyan para agradecerle. Gracias. Si no hubieras hecho un movimiento, realmente no sé cómo sería ahora. La gratitud de Yukino Sita Yukino estaba más allá de las palabras. De nada. Todos son alumnos. Suyan se encogió de hombros. Xiasiki Uchiyu por un lado escuchó a Suyan mencionar la palabra exalumnos. Maldije en mi corazón. ¿Por qué este malvado insecto tiene la piel tan dura? Además, ¿no dije que solo salvabas personas y la condición era más uno? ¿Eh? No, según el mal estilo de este malvado bicho, ¿cómo pudo dejar ir a la belleza? Sí, me engañaron. Incluso si no hace una solicitud, aún así salvará a la gente. Pensando en esto, Xiasiki Uchiyu le dio a Suyan una mirada feroz. Observando los movimientos de Kazumiga o Kashiwa, Suyan no la castigó de inmediato. En cambio, abrió el Giumall. Estufa de gas. Equipada con el tanque de gasolina lleno, vale 700 puntos. Dos colchones avanzados. Vale 400 puntos. Cuatro edredones lujosos. Vale 200 puntos. Juego de ollas y sartenes. Vale 100 puntos. Din. Felicitaciones por su exitoso intercambio, consumiendo 1400 puntos. Tus puntos de corte restantes. 43.700. Mira a Suyan conjurar tantas cosas como si fueran magia. Los hermosos ojos azul pálido de Yukino Sita Yukino se abrieron como platos. Este. Es el superpoder de Jan Junio. Después de una buena comunicación con el maestro, Kwan Kai decidió convertirse en un Jan Junio frente a los forasteros. Oye. Enciende el fuego y cocina. Se abrieron paquetes de bolsas de compresión y había patatas, patatas, salchichas de tocino, etc. bien conservadas. Ocupado dentro del área de oficina cerrada. Pronto sale una fragancia. Saber. Desde el corte de energía, toda la gente aquí es gente que no ha disparado ni cocinado. Incluso en aquellos días en que había electricidad. También comen comida instantánea o fideos instantáneos. La fragancia salió y todos la olieron. Is. Huele tan bien. ¿Quién está cocinando? Sí. Huele a tocino. ¿Por qué hay tocino? ¿Quién está friendo cosas? Tengo hambre. Prueba. El sabor viene de allá. Hubo un sonido de exclamación y todos miraron hacia el área cerrada de la oficina. Sin embargo, por el problema material. El interior puede ver el exterior, pero el exterior no puede ver el interior. Solo puedo saber que hay un fuego reflejado en el interior. Mierda. Es el chico nuevo que se mudó aquí. Ellos, escucharon que tenían armas en sus manos. Gudon. ¿Por qué son ellos los que cocinan de nuevo, torturando a la gente? ¿Quién va a pedir un plato? Quizás sean amables. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos las trataron como pedos. Si fuera antes del corte de energía, todos podrían seguir creyendo que hay un rescate. Pero ahora deja de hablar, todos están ocupados. Después de comer y beber, Su-Yang les arrojó el cuenco y los palillos y abrazó a Xia-Zi-Qi-Yu. Dirígete hacia el cubículo de la oficina interior. ¡Wow! Susurró Xia-Zi-Qi-Yu. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Dicho malvado. Al ver a Xia-Zi-Qi-Yu luchar débilmente en sus brazos, Su-Yang se inclinó cerca de su oído y susurró suavemente. Estuviste de acuerdo, con dos condiciones. Voy a mencionar el primero. Dicho esto, la puerta del cubículo de la oficina de Su-Yang estaba cerrada. Xia-Zi-Qi-Yu fue arrojado directamente sobre la cama de intercambio de Su-Yang. Los ojos de Xia-Zi-Qi-Yu estaban bien cerrados. La boca también es mordida hasta la muerte. Seguí maldiciendo en mi corazón. Insectos malvados. Gusano. Comida y ropa suficientes. Pero lo regañé durante mucho tiempo. Ni siquiera sintieron que se acercaba el calor de Su-Yang. Incluso se siente un poco de frío. Xia-Zi-Qi-Yu parecía desconcertado. Su-Yang está visitando actualmente el centro comercial GIEU. Din. Felicitaciones, has intercambiado la tina X2. Has consumido 300 puntos. Din. Felicitaciones, has intercambiado dos baldes de agua de baño hervida. Has consumido 600 puntos. Tus puntos de corte restantes. 42.800. Después de la redención, Su-Yang todavía estaba un poco angustiado. Cosas como el agua y la comida son realmente caras. Sin embargo, durante tantos días, navegar en medio de una tormenta sin lavarse es realmente incómodo. Se intercambia intercambio. Al mirar las dos tinas que aparecieron de la nada y el agua caliente en las tinas, Kazumiga o Kashiyu sintió un mal presentimiento en su corazón. Efectivamente, el insecto malvado que estaba dirigido a él antes se dio la vuelta abruptamente. Cortejar. Tú. Tengo que hacer lo que prometí. Su-Yang observó a Xiasi Kyuchiyu resistirse, se inclinó hacia su oído y dijo en voz baja. Esa voz magnética hizo temblar el corazón de Xiasi Kyuchiyu. Vamos a bañarnos juntos. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Tómate un baño. Este hombre en realidad se está invitando a darse un baño. Al mismo tiempo, notó que junto a los dos cubos de agua estaban los productos de baño que Su-Yang había llevado antes al centro comercial. Lo tomó antes de la cabina de la oficina interior. Eso es todo. Entonces se estaba preparando antes de la comida. Poro. Gusano. Blav. Kazumiga o Kashiyu, que se resistió, fue levantada de la cama por Su-Yang y arrojada a la bañera. Esta es la primera condición. Xiasi Kyuchiyu quiso negarse cuando abrió la boca. No estamos diciendo demasiado. En mi opinión, no es demasiado. Su-Yang no siguió esa rutina en absoluto. Cortejar. Kazumiga o Kashiyu tímidamente enterró su cabeza en la bañera y sopló burbujas. Los perros afuera miraron la puerta cerrada. Sentirse un poco perdido. Maestro, Sai Shiba Senpai. Cortejar. ¿Por qué el maestro no me llevó conmigo? El corazón de Kwan Kai estaba extremadamente inquieto. Después de una breve lucha interior, ella se puso de pie directamente. Camina hacia la casa. Sonido chirrido. Escuchar el sonido de la puerta al abrirse. Xiasi Kyuchiyu se parece más a un conejo asustado. Sin atreverse a salir del agua. Wow, maestro, te estás bañando. Nada de comida para perros. También hay que bañar el pienso para perros. La comida para perros primero exclamó y luego reaccionó, frotándose contra Suyan, quejándose en voz baja. Sacaturado interior por completo. Afortunadamente, las puertas aquí se cierran rápidamente y el efecto de aislamiento acústico también es bueno. De lo contrario, se estima que Yukino Sita Yukino y Kuro Yukime, que acaban de ser rescatados por Suyan, se verán conmocionados por su comportamiento. Love. Kwan Kai tomó la iniciativa de saltar a la bañera. Con una bañera tan grande, quedará muy espacioso para que una persona se bañe. Los dos son perfectos. Está realmente lleno con tres personas. Después de un baño de burbujas. El rostro de Kazumiga o Kashiyu estaba tan sonrosado como una manzana madura. Suyan tuvo una vista panorámica a través de las luces cuyo intercambio costaba 100 puntos. La comida para perros emitió un sonido parecido al de una mascota en los oídos de Suyan. La comida para perros quiere que el dueño le ayude a limpiar las burbujas. Mañana, Suyan escuchó una serie de sonidos de notificación. Din. Felicitaciones por completar el corte de barba oportuno. La primera lealtad de la alimentación del perro. Escenario del fin del mundo. Noche de tormenta, parásito. Calificación. A. Juicio integral. Din. Has obtenido el punto de intercepción. 14.000. Tus puntos de corte restantes. 56.700. Din. Se ha detectado que tu saldo de puntos GIEU supera los 50.000 puntos. ¿Quieres consumir y activar la segunda etapa del sistema GU? La segunda fase del sistema de corte de barba abrirá, entre otros, elementos de intercambio especiales, como el fluido de modificación genética intermedio. Din. Recordatorio especial. Habilite la segunda fase del sistema U-Kut. La heroína que ya cortó el 1 generará nuevas recompensas de U-Kut. No. Escuchar el tono de notificación junto al oído. Suyan se negó firmemente. Después de comenzar la segunda etapa del sistema GU, me gané el favor de varias heroínas del anime. No se puede cortar. ¿No es eso una pérdida de decenas de miles de puntos? Qué vergüenza el desperdicio. La actualización del sistema será un poco más tarde. Pensando, Suyan se acostó en la cama. Escuchar la respiración agitada de Kazumiga o Kashiwa a Inukai. Me quedé profundamente dormido. El día siguiente, la tormenta continúa. Yukino Sita Yoshino está mirando enojado al subordinado frente a él en este momento. ¿Qué hiciste? ¿No te dije que prestaras atención a la ruta de navegación? ¿Cómo se puede instalar un crucero en un edificio? Al mirar al enojado Yukino Sita Yono, el subordinado bajó la cabeza y no pudo mover su mente. De hecho, están siguiendo la ruta de navegación prescrita. Pero muchos edificios emblemáticos de la ruta han desaparecido. Su crucero se estrelló accidentalmente contra un edificio sumergido. La fuga de agua está siendo reparada. Sé que algunos de los puntos de referencia están sumergidos. Sin embargo, puedes reducir la velocidad e intentar averiguar la ubicación aproximada ahora. Todos ustedes nacieron y crecieron en Tokio. No dejes que este tipo de problema vuelva a ocurrir. Además, Yukino, un día más, un día más es peligroso. Mirando la preocupación de Yukino Sita Yono por su hermana, el corazón del subordinado dio un vuelco. ¿Propia familia? ¿Dónde? Bajo la nieve, la familia todavía puede encontrar a miembros de su familia en este desastre de tormenta. ¿Qué hay de ti? Me parece que solo puedo vivir con la familia de Yukino Sita. Comprendido. Respondió el subordinado. Baje e insté a reparar el nivel de fuga. Yukino Sita Yono salió lentamente de su salón, sintiendo la tormenta afuera. Mirando a lo lejos, murmuró. Yo en ahí. Debes estar bien. Estornudo. Yukino Sita Yukino se sentó a la mesa del comedor. Mientras comía gachas de arroz blanco, de repente estornudó. Todos la miraron al mismo tiempo. Xuenai, ¿no estás enfermo, verdad? Si estás enfermo en este momento, no hay medicina. No tenemos ninguna medicina. Está bien, Yukino. Sintiendo la preocupación de todos, Yukino Sita Yukino sacudió la cabeza. Es solo que la punta de la nariz creció de repente. No importa. Después de comer y beber, Suyan le dijo a Xiasi Kyuchiyu. Ven a intentar disparar. Disparar, disparar. Xiasi Kyuchiyu escuchó a Suyan llamarse a sí misma de repente, primero atónita y luego exclamada. ¿Sí? Suyan le asintió y confirmó. Te enseñaré a disparar. Si no estoy presente en el futuro, es posible que tengas que protegerte. ¿No pueden otros entrar a tu casa por la fuerza y luego atarlos, amenazarlos y forzarlos? Xiasi Kyuchiyu no pudo evitar decir cuando escuchó que Suyan, un insecto cruel, dijo que debería protegerse, señor gusano. Al escuchar que su título cambió nuevamente, Suyan se tocó la cabeza. Diciendo jaja. Mi título actual ha sido actualizado o degradado. Si no respondes, me ascenderán. ¿Cómo se esperaba de usted, señor worm? Xiasi Kyuchiyu apartó la cabeza de mirar a Suyan. Después de comer, Suyan realmente trajo a Kazumiga o Kashiiyu e Inukai. Saliendo de esta zona de oficina cerrada de 100 metros cuadrados, salió afuera. La pistola que tenía en la mano apuntaba a la puerta de una empresa de diseño de ropa. Uno de los maniquíes. Vamos, déjame enseñarte cómo empuñar un arma. Dijo Suyan, sus manos ya habían agarrado las palmas blancas y delgadas de Xiasi Kyuchiyu. Xiasi Kyuchiyu quería liberarse del abrazo de Suyan, pero no pudo liberarse en absoluto. Ese brazo ancho y poderoso encerró directamente su delicado cuerpo en sus brazos. No provoques problemas. Al menos debes aprender a más RBT. Asegúrate de acertar. De lo contrario, no hay forma de garantizar tu seguridad, susurró Suyan junto al oído de Xiasi Kyuchiyu. El calor que salía de sus oídos hizo que el rostro de Kazumiga Okashiyu se pusiera rojo de vergüenza. Pero la pistola en su mano y la textura helada hicieron que la atención de Kazumiga Okashiyu se centrará nuevamente. Auge. Sonido. Con la ayuda de Suyan, Xiasi Kyuchiyu disparó el primer tiro de su vida. Se dispararon balas. Galope. Chasquido. La cabeza de la modelo explotó en un instante. Aunque el primer disparo se realizó muy bien con la ayuda de Suyan, pero Xiasi Kyuchiyu cerró los ojos. Cuando abrió los ojos, miró la cabeza de plástico volada del modelo opuesto. Xiasi Kyuchiyu abrió la boca. No me acordé de hablar, solo sentí que me presionaban los dedos. Luego se escuchó otro fuerte disparo. Esta vez, su pistola estaba apuntada, todavía al muñeco cuya cabeza había sido volada. Pero el objetivo estaba dirigido al pecho del muñeco. Chasquido. Hubo otro crujido. La bala volvió a atravesar el pecho del muñeco. ¿Cómo es? Suyan miró a Xiasi Kyuchiyu durante mucho tiempo sin responder a sí mismo, se inclinó hacia su oído y le preguntó. Xiasi Kyuchiyu escuchó la pregunta de Suyan. Este es el regusto de la sensación de disparar. Dijo lentamente. Mi mano está entumecida. ¿Eh? Te pregunté cómo se sentía al disparar. Suyan se rió y bromeó al escuchar los comentarios de Kazumiga o Kashiyu. Bueno, el cuerpo retrocedió. Según mis propias palabras, sentí que me caería si no podía quedarme quieto, pero te golpeé. Xiasi Kyuchiyu pensó seriamente, pero el sonrojo de su rostro aumentó en lugar de disminuir. Sintió que Suyan detrás de ella quería esforzarse para hacer cosas malas nuevamente. Balazos. Estoy realmente celosa de esas hermosas mujeres. Punto punto punto. Cayó la noche. Suyan Juan enseñó a Kazumiga o Kashiyu e Inuka y hacer pajas. Solo consumió mil puntos de corte. Otras mujeres, él no ha ido a enseñar. Después de la cena, Maisa Kurahima se sentó con tres mujeres, Yukino Sita Yukino y Kuro Yukimi, discutiendo en voz baja. Yan Junio, ¿por qué solo les enseñaste a Kazumiga o Kashiyu e Inuka y cómo disparar un arma? El primero en hablar fue Kuro Yukimi. Estúpido, por supuesto que es porque todas son mujeres de Yan Junio. Yukino Sita Yukino puso los ojos en blanco. Heng Tian Yayu, que acababa de terminar de empacar los platos, escuchó su discusión. Reunirse. Susurró. No, ¿crees que es fácil? En primer lugar, Shihua e Inukai fueron los primeros en seguirlo. Tiene un mayor grado de confianza en Shihiu y Kuan Kai. Entonces es por la razón que dijiste. En este tipo de clima, la capacidad de utilizar armas no solo es un elemento disuasivo para los forasteros, sino también una amenaza para él mismo. Heng Tian Yayu terminó de hablar. Las tres chicas que originalmente se estaban comunicando cerraron la boca al mismo tiempo. Mucho tiempo. Mai Sakurajima habló primero. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará hasta que pase este desastre? Tal vez, no puedes lograrlo. Heng Tian Yayu guardó silencio por un momento y dio su propio conocimiento. Ha pasado tanto tiempo, incluso en el pasado, ¿espera retirarse del aumento del nivel del mar? En una palabra, la última esperanza en los corazones de las tres niñas también se hizo a Nikos. Sí, incluso si la tormenta ha pasado, ¿puede seguir bajando el creciente nivel del mar? En este caso. Esa es la única manera de hacerlo. Eik Suegi aplaudió, dijo y se levantó de la silla. Eh. Yukino Sita Yukino gritó sorprendida cuando vio a Eik Suegi levantarse de repente. Yo también, olvídalo. Heng Tian Yayu miró la figura de Eik Suegi caminando hacia la trastienda con una expresión sombría. Ella es simplemente una mujer común y casada. Ese tipo de persona debería contentarse con salvarse y estar a su lado. También quiero saltar sobre las ramas y convertirme en un fénix. Un poco de pensamiento excesivo. Pero su figura vacilante de repente sintió una fuerza que venía detrás de ella. Mai Sakurajima la empujó. Mai. Kodamei Yu miró a Mai Sakurajima con sospecha. Ugg, puedes irte si quieres. Mai Sakurajima no entendía muy bien lo que estaba pensando y, de hecho, hizo un movimiento tan audaz. ¿Cómo estás? Yo, no hice un buen trabajo de preparación psicológica. Mai Sakurajima se sonrojó, permaneciendo donde estaba y sacudiendo la cabeza. Vi a Mai Sakurajima negarse. Yukino Sita Yukino inconscientemente dio un suspiro de alivio. Ella acaba de conocer a Suyan. Voluntad. ¿Y todavía con muchas mujeres? Ella no se sentía bien. Si ella era la única forastera que quedaba, le preocupaba quedar aislada o abandonada en el futuro. Pero ahora todavía hay un mayor que me acompaña. La situación será mucho mejor. Suyan, que estaba jugando al póker en la casa, se quedó paralizado cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose detrás de él. Dándose la vuelta, bajo la tenue luz, miraron los grandes y hermosos ojos de Eixueji. Detrás de ella, la figura alta y orgullosa de Genktian Yayu estaba oprimida. Especialmente pequeña. Cortejar. En este paso, Eixueji volvió a estremecerse. Pero Genktian Yayu desde atrás la empujó con valentía. Y cerró la puerta. Susurró. ¿Podrías unirte a nosotros para jugar al póker? ¡Wow! Xiasikyuchiyu resopló insatisfecho. Señor Evil Bug, cinco personas luchando contra el propietario. Oh, realmente eres tú. Primero les daré un baño a los nuevos propietarios. Suyan tocó la cabeza de Xiasikyuchiyu y se retiró de la casa del propietario. No seas gracioso. Esto hizo que Xiasikyuchiyu, que estaba luchando por luchar contra el propietario, se sintiera decepcionado. Sostenga sus piernas con sus manos, esperando que Suyan continúe con la acción de seguimiento. Después de una noche, los cuatro propietarios fueron derribados uno por uno. Una serie de sonidos de notificación nítidos surgieron de los oídos de Suyan. Din. Felicitaciones por completar el corte oportuno. Chusong de Eizueji. Chusong de Hengtianyayu. Escenario del fin del mundo. Noche de tormenta. Parásito. Calificación. A. Juicio integral. Din. Has obtenido el punto de intercepción. Treinta mil. Tus puntos de corte restantes. Ochenta y cuatro mil. Fuera de la puerta. Yukino, Sita Yukino y Sakura Himamai miraron con los ojos muy abiertos. Se miraron fijamente toda la noche. Insomnio. Cortejar. Mañana. Suyan salió de la habitación estirándose. Yukino, Sita Yukino y Sakura Himamai dijeron con indiferencia. Mañana. ¿Por qué estás tan letárgico? ¿Ustedes dos durmieron en la misma cama anoche? ¿No descansaron bien? Suyan los miró a los dos con una sonrisa. Preguntó con complicidad. Un grupo de seis chicas. Los cuatro luchaban contra él como terratenientes. Solo ellos dos quedaron sin ser propietarios. A los dos les tomó mucha energía simplemente especular sobre el corazón de Suyan y los cambios posteriores en su mentalidad. Junto con el silencio absoluto. Los oídos no escuchan. Escuchan las voces de otros que juegan felizmente a los propietarios. Ya no puedo dormir. Agarra. Agarra la colcha. Yukino. Yukino pensó durante mucho tiempo y se le ocurrió una razón tan poco convincente. Suyan escuchó su voz. Sus ojos se dirigieron a la cama junto a él. Veo. La colcha estaba doblada intacta y no se había abierto en absoluto. Oh. Está agarrando la colcha. Mira a Suyan levantar la voz. Los dos querían meterse en las grietas del suelo. Wow. Cocinando. Yukino. Yukino dijo sin responder a las burlas de Suyan. Parece una esposa recién casada. Bueno, es un poco menos como una esposa primeriza. Yukino Sitaru no miró el edificio a lo lejos. El corazón colgante finalmente está resuelto. Esto era Asa. Su familia tiene varias oficinas aquí. No hay absolutamente ningún error. Corre directamente. Yukino Sitaru no gritó en voz alta. Escuche la orden. Los subordinados del crucero serán ejecutados de inmediato. En tan solo unos minutos, el crucero desafió el viento y las olas y chocó con éxito contra un trozo de vidrio en el edificio Toragasa. El cristal se hizo a Nikos. Porque en este momento no hay nadie en este piso. Los parásitos del agua son terribles. Ve al crucero. Busca a Yukino Sita Yukino. Yukino Sita Yono sostenía un altavoz en la mano y gritó en voz alta a las personas presentes. Hola. Un grupo de subordinados, y la mitad de ellos, sacaron armas del crucero. Entre ellos, otra escopeta. Dos pistolas. Todavía quedan algunas balas. Esta es una manifestación de la herencia de la familia Yukino Sita. Botas de lluvia, pantalones de lluvia. Todos vestidos. Se puede decir que se inició una búsqueda en el metro de todo el edificio. Porque el crucero tiene electricidad. Además de la linterna de alta potencia equipada. Donde brilla la luz de sus linternas. Es como de día. Kappa. Kappa. Sus movimientos alarmaron directamente a las fuerzas de autodefensa de arriba. No te muevas. Un fuerte grito surgió desde las escaleras ocupadas por las autodefensas. Escaleras de unión de los pisos décimo sexto y décimo quinto. Yukino Sita Harino sostenía una pistola en una mano. En una mano sostenía una gran linterna. Brilla sobre los soldados de autodefensa del lado opuesto. Apártese del camino. La voz de Yukino Sita Yoshino era fría y no miró bien a las fuerzas de autodefensa. Desde el comienzo del desastre. Este grupo de autodefensas fue trasladado a diversos lugares para realizar labores de socorro en casos de desastre. Pero no funcionó en absoluto. En cambio, luchan y luchan desesperadamente por los alimentos que necesitan para sobrevivir. Yukino Sita Yoshino incluso sintió que le habían quitado las raciones a su hermana. Escuchar la bebida violenta de Yukino Sita Harino. El grupo de soldados con las manos en las escaleras les apuntaba con sus armas. El subordinado de Yukino Sita Yoshino que sostenía un rociador dio un paso adelante. El arma que tenía en la mano estaba cargada. Siempre listo para disparar el primer tiro. Esto hizo que la atmósfera en la escena se sumergiera instantáneamente en una tensión extrema. Bajen las armas. Somos la fuerza de autodefensa. Por favor cooperen con nosotros ante el desastre. En la fuerza de autodefensa, un hombre que obviamente era el líder trotó desde arriba, levantando la mano para indicar a ambos lados que bajaran las armas. Los de su lado dispararon primero. Fue solo entonces que Yukino Sita Harino dijo fríamente. Baja el arma. Los subordinados escucharon la orden y movieron sus armas. Pero no bajó la guardia. Bueno, de acuerdo con nuestros requisitos, todos aquellos que quieran subir deben probar si hay huevos de insectos en sus cuerpos. Si están parasitados por parásitos, no se les permite subir. El jefe de las fuerzas de autodefensa explicó con una sonrisa. Tienen armas. Son tropas. Después de que estalló el desastre, podrían ser arrogantes e ignorar a esos civiles. Incluso puedes ignorar a los jóvenes de los poderosos. Pero si viene alguien con una pistola en la mano, hay que tomarlos en serio. No provoques un tiroteo, permítete reducir el número de personas como primer objetivo. Era difícil controlar el pedido, pero después del rodaje y la reducción, les resultó aún más difícil gestionar el seguimiento. Es más, no sé si puedo ganar. ¿Qué pasa si no cooperamos? Yukino Sita Yoshino frunció el seño y preguntó. La ira parecía haber caído al punto de congelación en este momento. Las personas que comen melones y que vinieron debido al movimiento están susurrando en este momento. Is. Este grupo de personas, con armas en la mano, realmente no prestan atención a las fuerzas de autodefensa. También hay trolls. Tsk Tsk Tsk, probablemente un familiar de cierta figura política esté aquí. La pregunta retórica está en marcha, siento que van a pelear. Date prisa y mata a todas estas arrogantes fuerzas de autodefensa. Una vez me quitaron la ropa y perdí la cara. Punto punto punto. Pero, la batalla que todos esperaban no sucedió. Si realmente no cooperas, te dejaremos ir. El oficial de las fuerzas de autodefensa lo saludó con una sonrisa. Y ante la atenta mirada de todos, dijo algo muy embarazoso. No quiero que ocurra un tiroteo. Al mismo tiempo, haremos todo lo posible para no tocar las armas de sus subordinados. Yukino Sita Yangnai guardó silencio por un momento. Se hizo una pregunta. ¿No tiene huevos de parásitos? No estoy seguro, pero al menos no hay inundaciones. El oficial de las fuerzas de autodefensa sonrió irónicamente y sacudió la cabeza. No sabía dónde estaban abiertas las ventanas. ¿Por dónde entra la lluvia? ¿El agua de lluvia transportó huevos de parásitos? Bueno. Yukino Sita Yono dijo y gritó a sus subordinados. Aceptar inspecciones en lotes. En pocas palabras, no te confisquen. Si entregas tu arma a la fuerza, hazlo de inmediato. Escuchar que Yukino Sita Yango está dispuesta a cooperar con él. El jefe de las autodefensas dejó escapar un suspiro de alivio. No le importaron las órdenes de Yukino Sita Yono más tarde. Los soldados de las autodefensas no serían tan estúpidos como para entregar sus armas. Todo es sólo para sobrevivir al desastre. Dar la vuelta por favor. Los subordinados que caminaban al frente cooperaron con la solicitud de los soldados. Rayos ultravioleta, botas de cuero. Realmente puede resistir a los parásitos hasta cierto punto. Pero es inevitable que se le adjunten algunos huevos de insectos. Los soldados no hablaron mucho, trajeron agua fría limpia y hervida y rociaron vigorosamente los zapatos con huevos de insectos. Una vez completada la inspección, el jefe de las fuerzas de autodefensa le dijo a Yukino Sita Yono. Gracias por su cooperación. Cuando se iban, un soldado se acercó a Yukino Sita Yono y le susurró. La persona que buscas puede estar en una pequeña habitación en medio del piso 17. Había dos personas en esa habitación. Vi a esa chica anteayer. Escuche el recordatorio de los soldados. Los ojos de Yukino Sita Yono se abrieron como platos. Chica. Mi hermana podría estar en el piso 17. Date la vuelta y agradece amablemente a los soldados. Gracias. Piso superior. Eris Awamura se tocó el estómago gruñón. Había una expresión triste en su rostro. Incluso tuvo una ilusión. Pequeño hambriento. Ailun a un lado también miró a Eris Awamura y le entregó un cómic. ¿Lee un libro? Vamos, ¿quién quiere leer un libro? Eris Awamura tiró el libro enviado por Ailun ya. Había cierta ansiedad en su tono. Tantos días. Anilun también tiene reservas de alimentos. Sin embargo, este niño se lo comió. Cuando tenga demasiada hambre, comerá en secreto. Pero era demasiado tacaño con Sawamura Eriri. Que es tipular. De regularmente, insista en maximizar el uso de alimentos limitados. Ya que está maximizando la utilización, ¿por qué robarlo a usted mismo? Eris Awamura estaba enojada. Ella tampoco lo sabe. ¿Por qué Anilun en mi impresión se volvió tan sarcástico? Al darle comida, parece haber una especie de caridad de un superior, en ello. Concéntrate en buscar aquí. La señorita puede estar en la tienda del piso medio. ¿Extrañar? Cuando Sawamura Eriri escuchó este discurso, su corazón se conmovió. No, es por mi padre, que alguien venga a salvarme, no. Pensando en esto, Sawamura Eriri de repente se levantó del suelo. Está parada. Debido al hambre prolongada. Hipoglucemia. Casi cae directamente al suelo. Wow, Sawamura Eriri se tomó la frente con una mano y se quedó quieta. Unilun al lado también escuchó la voz. Saltando, le dijo a Sawamura Eriri. No te impulses. Primero come un caramelo. Frente a los dulces que también entregó Anilun. Eris Awamura dispara directamente. ¿Quién quiere tus dulces? No pretendas ser una buena persona en este momento. Si no fuera porque no tenía otra opción antes, solo podía confiar en Anilun, sin atreverse a pelear con él. Me temo que después de caerme no habrá nada de comida. Temiendo que después de pelearse, Anilun también le dijera que saliera de esta habitación, no sabía a dónde ir. Ahora, en este momento, ha aparecido una nueva oportunidad. El resentimiento que Eris Awamura había reprimido en su corazón durante tanto tiempo estalló. Grieta. Candy cae al suelo. Eris Awamura estaba bajo la mirada de Rinjai. Paso a paso, caminó con paso firme hacia la puerta. Anilun también vio esto y lo siguió con comida en sus brazos. Chirrido. Después de que se abre la puerta, la luz de una linterna irradió directamente el cuerpo de Sawamura Eriri. Eris Awamura levantó la mano y estaba a punto de saludar a la fuente del rayo de luz frente a ella. Como resultado, quitaron las luces directamente. Por el lado. La mano que la hizo estirarse en el aire se congeló. Unilun detrás de él también vio esto. El corazón nervioso volvió a sentirse aliviado. Por el estado de esta familia, parece que ella no está aquí para encontrar a su Sawamura Eriri. Sawamura Eriri fue tan feroz con él en este momento. Él está sentado aquí ahora. Esperando a que Eris Awamura regrese y se disculpe. Nadie se la llevó, no tenía comida. Al final, ¿no quieres venir a preguntarte? Anijilun también miró la serie oscura de cómics que tenía en la mano y se empujó las gafas. Ten confianza y calma. Vientre negro. Frente a ti, una mujer con una linterna en la mano estaba escaneando a tu alrededor con la linterna. Busca rápidamente. Su linterna se movió sobre el cuerpo de Sawamura Eriri por un momento. Escaneado de nuevo. Yukino Sitarino miró a Eriri Sawamura y frunció el ceño. Esta es, es la compañera de clase de mi hermana. ¿Cómo te sientes un poco familiar? Pensando en ello, Yukino Sita Yoshino caminó directamente hacia Sawamura Eriri. Hola. Yukino Sita Yono celebra a Eriri Sawamura. Eris Awamura respondió apresuradamente. Cortejar. ¿Nos conocemos? También sintió que Yukino Sitaru no le resultaba familiar. Sin embargo, no coincide con el rostro humano. Bueno, puedo preguntar, ¿tú y Yukino Yukino sois compañeros de clase? Yukino Sita Yoshino fue directamente al grano. Está buscando a su hermana y quiere verla desesperadamente. Asegúrate de que tu hermana esté viva. Sí, sí. Eris Awamura asintió nerviosamente. Resultó ser la persona que vino a buscar a Ksuenai. Entonces, ¿puedo seguirlo y salir de aquí? Al pensarlo, me vinieron a la mente recuerdos. En el edificio Torasa, realmente hay muy poca comida. Yukino Sita Yukino le dijo a Sawamura Eriri. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay tanta agua afuera que ya ha inundado el segundo piso. Si salimos, nos sumergiremos por dentro. Dijo Eriri Sawamura preocupada. Según los materiales que ahora tenemos en manos de todos, en menos de siete días, alguien tiene que quedarse sin comida, buscarla y alguien está por delante y no podemos agarrarle en el pasado. Yukino Sita Yukino analizó de manera muy racional. En comparación con el edificio Torasa, hay más empresas que pueden almacenar alimentos en el lado de Toranomonil, y debería haber más alimentos. Y según mi análisis, el número total de afluencias allí es mucho menor que el de Torasa. Un análisis exhaustivo, la ladera de la montaña Toranomon puede sobrevivir a más tiempo. ¿Vas a ir? Las palabras de Yukino Sita Yukino permanecieron en su corazón. Al final, fue instigada por Anilum. Elegí no ir, pero todavía miraba a Yukino Sita Yukino con sus propios ojos, corriendo hacia allí con la madera en sus brazos. Ese sentimiento es realmente impactante. En realidad, Yukino Sita Yono miró a Eriri Sawamura y preguntó. ¿Entonces la has visto? Ante el interrogatorio, Sawamura Eriri asintió una y otra vez. ¿Nos vemos? Y al comienzo del desastre todavía estábamos juntos. Escuchar aquí. Los ojos de Yukino Sita Aruno estaban llenos de emoción. No puedo evitar agarrar el brazo de Sawamura Eriri. Eri Sawamura estaba sufriendo. Gritó la voz. Yukino Sita Arino rápidamente soltó la mano que sostenía a Eriri Sawamura y preguntó. ¿Y después de eso? ¿Te separaste? ¿Dónde está ella? No es accidente. Al ver la mirada ansiosa de Yukino Sita Yono, Sawamura Eriri fue un poco difícil de decir. Ella. No tengo ni idea. Cuando Yukino Sita Yukino escuchó a Sawamura Eriri decir que no lo sabía, hubo un brillo momentáneo en sus ojos. Atenuar. La siguiente frase de que Sekunijin Lili reavivó su esperanza. Pero antes de eso, dijo que iba al monte Toranomon. Montaña Toranomon. ¿No es ese el segundo edificio no muy lejos? Dijo Yukino Sita Yono, y Sawamura Eriri asintió. Vi que Yukino Sita Yono sostenía un walkie talkie inalámbrico en la mano y grité en voz alta. Reúnanse, reúnanse en el piso 17, volvemos al barco. La voz acaba de llegar. E inmediatamente recibí algunos recibidos. Entonces un subordinado preguntó con preocupación. ¿Lo encontró la señorita Yukino? No, pero hay noticias sobre ella. La voz de Yukino Sita Yosino respondió a través del intercomunicador. Recibir. Dentro de la casa. Mirando hacia afuera, Yukino Sita Yono, que había estado charlando con Sawamura Eriri durante mucho tiempo. Anijilun también de repente tuvo un mal presentimiento brotando en su corazón. ¿De qué están hablando? No, ¿quieres irte de aquí? Si existe la posibilidad de irme, será mejor que vayamos juntos. Pensando, volvió a sostener su comida y se levantó. Al salir, escuché a Sawamura Eriri preguntar. Bueno, ¿puedes llevarme a buscar a Ksuenai? Gu. Yukino Sita Yono miró a Eriri Sawamura en silencio por un momento. Asintió con la cabeza. Después de todo, dio la información de su hermana. Poder ayudar. Además, una niña pequeña no podría comer mucho y todavía había a bordo comida para 20 días. Esta tormenta no puede durar más de 20 días, ¿verdad? Vamos juntos. Al recibir una respuesta afirmativa, el corazón de Sawamura Eriri que colgaba en su corazón instantáneamente cayó en su estómago. Hacía mucho tiempo que no comía. Además estar tanto tiempo de pie. Haz la anémica otra vez. Cayendo hacia Yukino Sita Yono. Mediodía. Sujang acababa de enseñarle a Eitsuehid cómo masturbarse. Vuelve a la casa y bebe agua. De repente una persona irrumpió en la pequeña habitación. Chirrido. Escuchar el sonido de la puerta al abrirse. Sujang miró hacia atrás. Vi que Yukino Sita Yukino se había limpiado en este momento. Vistiendo una falda larga. Párese frente a él. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. A medida que se acercaba, Sujang podía oler una leve fragancia corporal en su cuerpo. Limpiado. Al pensarlo, Sujang miró los dos barriles de madera que previamente había llenado con agua y se sorprendió un poco. El agua del interior está fría. Yuko no, tú eres, dijo Sujang, y Yukino Sita Yukino lo empujó sobre la cama. Fue contraatacado. Yukino Sita Yukino extendió su mano para bloquear la boca de Sujang. Dijo suavemente. Cállate. Creo que haz un trato con Jan Junio. Entonces esto es una moneda de cambio. Dijo Sujang, jugando una mala pasada. Cortejar. Yukino Sita Yukino obviamente no estaba lista. Después de ser atacado repentinamente, exclamó. ¿Sí? Yukino Sita Yukino respiró hondo y Sujang lo presionó. Es mediodía. Sujang en realidad ignoró a Mai Sakurajima, que estaba acostada de lado. La pasiva de Mai Sakurajima está funcionando. Joven Kun. Sakurajima Mai también sintió que la estaban ignorando. Extendió la mano y agarró el brazo de Sujang. Cortejar. Vaya, Lord Jan no puede verme. El sonido llegó a los oídos. Solo entonces reaccionó Sujang. A su lado, en realidad hay una mujer hermosa. Ignorado. Un Mai Sakurajima actuó como un bebé en los brazos de Sujang, coordinándose con Sujang. Ding. Felicitaciones por completar el corte oportuno. El primer chuzón de Yukino Sita Yukino. El primer chuzón de Sakurajima Mai. Escenario del fin del mundo. Noche de tormenta, parásito. Calificación. A. Juicio integral. Ding. Has obtenido 40.000 puntos de intercepción. Tus puntos de corte restantes. 122.500. Cortejar. Sawamura Heriri sintió que su cuerpo temblaba de repente y abrió los ojos tranquilamente. Mira alrededor. Llegó a un ambiente completamente extraño. A su alrededor, bajo la tenue luz, se ve que la decoración es muy sencilla y lujosa. La punta de la nariz se torció. Un olor penetró por su nariz respingona. Es tan fragante. Sawamura Heriri de repente abrió mucho los ojos y exclamó. Sus ojos instantáneamente se fijaron en la mesita de noche a su lado. Impresionantemente colocada había una papilla de carne magra que estaba fijada en la parte superior del tazón y estaba ligeramente humeante. Al mirar este plato de avena, la imagen antes del coma pasó por la mente de Erisawamura. En cual foto y toque final. Debería haber caído en los brazos de Yukino Sita Yono. Y ahora aparece en este lugar que tiembla violentamente. Debería estar en el barco. Ella realmente se animó. Erisawamura estaba emocionada y emocionada, pero más agradecida. Toma la papilla. Después de comer. Caminando con cautela hacia el exterior. A lo lejos donde se dirige su mirada. Hubo una dura maldición. Maldito bastardo. Déjanos venir y entregarnos comida. ¿De verdad desprecias a los parásitos que tenemos? Nosotros somos los que hicimos sacrificios para la navegación del barco. Un hombre con una gran ampolla blanca saliendo del globo ocular sostenía un bastón en la mano y tenía las piernas desnudas. Dejó al descubierto las piernas llenas de agujeros arrastrados por tenías. Parece tan repugnante y repugnante. Muletas en la mano. Se lo arrojó directamente a la persona que le entregó la comida. ¡Ah! Exclamó el repartidor de comida. La voz le resultaba algo familiar a Sawamura Eriri. Cuando vio que alguien salía con un plato de avena. Aturdido. Porque esa no es otra persona. Fue Anilun quien la había torturado durante mucho tiempo antes. No, en tu estado actual, ¿cómo puedes seguir pareciendo un ser humano? ¿Quién no tendría miedo de verlo? Anilun también se dio la vuelta y le gritó al parásito que quería echarlo pero se movía muy lentamente. El cuerpo del parásito, bajo la mirada de Sawamura Eriri. Sobresaliendo lentamente de que habitación. Ella lo vio. Esa mirada es simplemente demasiado aterradora. Se ha comido la grasa exterior de toda la pierna y las tiras de fibras musculares del interior parecen haberse secado al aire, completamente desprovistas de sangre. Hubo un clic. Sawamura Eriri sintió que podía escuchar el sonido del músculo rompiéndose. Un parásito con un bastón en la mano. Hubo un puff directo. Cayó al suelo. Después de caer al suelo, qué casualidad. Las burbujas en los ojos del parásito se abrieron de golpe. Una gran cantidad de tenías salieron de la burbuja. Algunos de ellos cayeron directamente al costado de Anilunye. Quizás su suerte sea realmente fuerte. Ninguna de esas tenías le salpicó. Los huevos de insecto también se abrieron junto con el bulto en su cara. Se filtró por todos lados. Mira las tenías, los huevos. Sawamura Eriri corrió directamente a su habitación. Cierra bien la puerta. Antibloqueo. Rodeado de tenías, Anilun, que sostenía gachas en la mano, estaba un poco aterrorizado. Cortejar. Anilun también se sorprendió y arrojó la papilla al suelo. Gritando y huyendo. Sus acciones. Deje entrar a aquellos que fueron infectados con el parásito antes. Escalofríos en el corazón. Nosotros, trabajamos muy duro para encontrar la dirección antes, pero ahora nos tratan así. El comportamiento original, no valió la pena. Oye, deja de hablar. ¿No dijo la señora Yangnai que si los miembros de nuestra familia todavía estuvieran vivos, ella ayudaría a nuestra familia después del desastre? Según el personaje de la señorita Yangnai, es creíble. Esta persona debería ser. No hay suficientes mano de obra para los nuevos a bordo, así que ocupémonos de ello. Punto punto punto. Anilun también gritó y corrió hacia cubierta. Rugiendo al cielo tormentoso. Ah. ¿Por qué quieres que le lleve papilla a parásitos tan repugnantes? No estoy dispuesto a. Al escuchar el sonido, un miembro subordinado de la tripulación que identificó la dirección de repente lo miró. No puedo ocultar la ira en mis ojos. Paso no. Antes de que Anilun pudiera terminar de gritar, el miembro de la tripulación abofeteó a Anilun directamente en la cara. Tú, maldito rey, envías gachas, es lo más seguro, y todavía los desprecias. El sonido aquí hizo que Yukino Sita Yono, que estaba en su propia habitación, saliera de la habitación. Al mirar la vergonzosa escena en el pasillo, Yukino Sita Haruno se sorprendió. La persona que entregó las gachas fue quien se rogó a sí mismo que lo dejara subir al barco con cara de suficiencia. Él mismo prometió de todas las formas posibles que obedecería a todos los arreglos. Le organizó un trabajo de entrega de comida segura. Puedes irte con una comida. Él lo hizo. Escalofriante para quienes pagan con su cuerpo el crucero. Simplemente, imperdonable. Sus botas pisotearon una tenía parásita. Simplemente aplasta esas tenías parásitas. Paso. Paso. También caminó hacia Anilun. Cubierta. Anilun también acaba de sufrir un gran golpe. En ese momento, estaba sentado desplomado en la cubierta, aturdido. Solo se despertó cuando escuchó pasos detrás de él. Simplemente giró la cabeza y vio a Yukino Sita Haruno cuya cabeza estaba empapada por la lluvia y sintió que algo andaba mal con la ira. Pu, Anilun también abrió la boca. Quiero decir algo. Una pierna esbelta, esbelta ya se ha dirigido hacia su cabeza. Auge. Sonido. La cabeza de Anilun ya chocó con la pierna de Yukino Sita Yono. El primero cayó a la distancia en un instante. Mi cerebro está zumbando. Tírenlo por la borda. Yukino Sita Yoshino miró a Anilun que yacía en el suelo sin moverse y gritó con frialdad. Poner en esto a un tipo que no respeta dar su cuerpo por un crucero. Ella simplemente perderá corazones. No es nada bueno. Bien. La señorita es sabia. Dos aplausos vinieron de los miembros subordinados de la tripulación. También mencionaron a Anilun que yacía en la cubierta. Es como ligar con una chica. Anilun también tuvo un momento de claridad mental. El cuerpo ha quedado suspendido, en el borde del crucero. El cuerpo luchó violentamente. Sus manos querían abrazar el brazo del hombre. Pero el equipo subordinado que estaba a su lado lo abofeteó fuertemente. Crack. El sonido de la abofetada cayó. La mano de Anilun, que también estaba apretada con fuerza, no se soltó. G. El miembro de la tripulación se burló con un traje sencillo. Levanta la mano y dale otra bofetada. Con el peso de dos bofetadas. Por no hablar de pesado. A Anilun también le arrancaron directamente algunos dientes. Inconsciente, sus manos no estaban tan apretadas como antes. Blav. Cayó al agua. Al ver que Anilun también cayó al agua. Solo entonces Yukino Sitaruno regresó debajo de la cubierta. Ven a la cocina en persona y cocina gachas nuevas. Y la persona que cayó al suelo y estaba verdaderamente muerta. Está de acuerdo con el acuerdo original. Fue arrojado del crucero. También se volvió a limpiar el suelo. Señorita Yangnai. Cuando una persona parasitada vio a Yukino Sitarunai entrar con gachas, estallaron lágrimas de emoción al instante. Wow, señorita, usted misma nos trajo gachas. Gracias por recordarnos. Al escuchar su toque, Yukino Sitaruno dejó la papilla y les hizo una reverencia. Fuiste tú quien pagó mucho por el viaje del crucero. Debería agradecerte. Según la promesa anterior, si todavía quedan familiares vivos, definitivamente les dejarán vivir una buena vida. Nunca rompas tu palabra. Al ver a Yukino Sitaruno se inclinó ante ellos. Quienes trabajan primero con su cuerpo tienen expresiones de emoción en sus rostros. Señorita Yangnai, ciertamente podemos confiar en usted. No es necesario. Cortejar. Después de que Yukino Sitaruno abandonara el lugar donde vivía el parásito, dejó escapar un suspiro de alivio. Rao es que está mentalmente preparada. Pero después de ver a aquellos que están gravemente parasitados por parásitos, todavía me siento un poco incómodo. Especialmente la grasa de algunas personas es completamente tragada por esos malditos parásitos, y luego crece una gran cantidad de sarcoma blanco en la brecha de los músculos. Esos desagradables sarcomas blancos se pueden ver si los miras con lupa. Todos los huevos de insectos densos. No sé si es una mutación o algo así en medio de los huevos, pero hay una mancha negra. Realmente hizo que el cuero cabelludo de Yukino Sita Yosino hormigueara. ¡Bum, bum, bum! Un golpe en la puerta sonó en la puerta de Eri Sawamura. Al escuchar la voz, Sawamura Eriri preguntó con cierto miedo. ¡Oms! Juno bajó la nieve. Después de que llegó la respuesta desde afuera de la puerta, Eri Sawamura se atrevió a acercarse a la puerta. Chirrido. La puerta se abre. Después de que Sawamura Eriri viera a Yukino Sita Yono, deje escapar un suspiro de alivio. Preguntó. ¡Eso! ¿Qué pasa con Anirilun? Él. Yukino Sita Yosino escuchó la pregunta de Sawamura Eriri y realmente pensó que Anirilun también tenía una buena relación con ella, y un disgusto manifiesto brilló en sus ojos. Lo arrojaron al agua. ¡Ah! Sawamura Eriri se sorprendió al principio. Luego se tapó la boca con las manos y su rostro mostró emoción. ¡Cortejar! Es mejor tirarlo al agua. Este tipo de hombre debería ir al agua y quedarse. Luego de ver la reacción de Eriri Sawamura, Yukino Sita Aruno, que siempre ha sido extremadamente inteligente, todavía no lo entiende. Esa también es Anirilun. Se estaba mintiendo a sí misma mientras Erisawamura se quedaba dormida. Ahora, se disculpó aún menos con Anirilun, quien también fue arrojada al agua. La montaña Toranomon llegará pronto. Prepárate para desembarcar. ¡Ah, sí! Sawamura Eriri respondió. Yukino Sita Aruno añadió a ella. Aquí están las botas, póntelas. No te infectes con parásitos. Esa cosa está infectada, no hay cura. Oh, gracias. Sawamura Eriri asintió en agradecimiento. Cinco minutos después, un fuerte grito salió de la boca de los subordinados de la tripulación. Choque inmediatamente contra la montaña Toranomon. Ten cuidado y quédate quieto. Auge. El crucero se estrelló contra el edificio de Toranomon Hills. Una gran cantidad de fragmentos de vidrio se hicieron añicos a lo largo de la tormenta. A bordo. Las dos chicas, Sawamura Eriri y Yukino Sita Yono, no agarraron algo a tiempo. Se estrelló contra la cama. Yukino Sita Yoshino está arriba y Sawamura Eriri está abajo. Cortejar. Yuko, tu mano. Sawamura Eriri resopló suavemente, recordándole a Yukino Sita Yono. Fue solo entonces que Yukino Sita Aruno recobró el sentido. Rápidamente se levantó de Sawamura Eriri, disculpándose. Sentir lástima. Está bien, está bien. Dijo Eriri Sawamura, con el rostro sonrojado. Desde la vida. Siempre me ha gustado dibujar cómics con colores. Esta es la primera vez que experimento un accidente de este tipo. Resultó ser con una chica. Tres minutos después. Se sacaron más de la mitad de los cañones del barco. Yukino Sita Yoshino trajo a la persona con una pistola, un walkie-talkie y una linterna en la mano. Reúnete en la montaña Toranomon. Yukino Sita Yono, que caminaba al frente, gritó en voz alta. Busque a Yukino Sita Yukino. Hola. Yukino Sita Yukino y Sawamura Eriri caminaron juntos. Capa. Capa. Encuéntralo. Al ver tanta gente con armas entrar corriendo de repente, el matón originalmente rebelde se escondió en un rincón, temblando. Qué mala suerte. ¿Por qué hay tanta gente con armas? El hombre del arma antes robó a una mujer hermosa. ¿Por qué, esta vez, los hombres del arma también están buscando a una mujer hermosa? Me preguntaron antes, ¿alguna vez has visto a una mujer con cabello largo y negro? Tengo muchas ganas de regañarlas, con cabello largo y negro. Este tipo de mujer está en todas partes. Es realmente convincente. Obligué a cuatro chicas antes, y había dos mujeres con cabello largo y negro, ¿no serían el objetivo que estaban buscando? Mierda, si este es el caso, seré miserable. Hay una mujer con el pelo largo y negro. La mujer también me abofeteó dos veces. Hermano, por favor seas bendecido. Me mantendré alejado de ti para evitar involucrarme. Yo también me mantengo alejado. Ey. El hombre que se reveló miró a los dos amigos que habían formado una alianza antes, vio que no eran leales y su corazón entró en pánico aún más. Oren en silencio. No debes ser la mujer a la teacocé. Veinticinco pisos. Suyan está peleando contra el propietario con Yukino, Sita Yukino y Sakurajima Mai. La suerte de Yukino, Sita Yukino y Sakurajima Mai es muy buena. Túrnense para ser el señor. Guau. Señor Yan. Eso es increíble. Mai Sakurajima dejó caer la tarjeta y se desplomó en la cama. Esto, ¿cómo puedo soportarlo? Al ver a Mai Sakurajima quejarse débilmente, Suyan extendió la mano y se frotó la cabeza. Entonces jugaré Landlord Fig con Ksuenai. Yukino Yukino escuchó que Suyan iba a pelear consigo misma contra el propietario. Una expresión de pánico cruzó por su rostro de inmediato. Cortejar. Yang Hun. ¿Dónde viven? Afuera. Yukino Sita Yono llevó a Sawamura Eriri al piso 25. Con tantas capas, no hay ninguna noticia sobre Ksuenai. Ella no será asesinada, ¿verdad? Yukino Sita Yono estaba preocupada. Sawamura Eriri habló rápidamente para consolarlo. Hermana Yan Nai. La estudiante Yukino debe estar bien. La montaña Toranomon es muy alta. Si Yukino San viene, irá al nivel superior. Es normal que la gente de abajo no lo sepa. Escuchando el consuelo de Sawamura Eriri, Yukino Sita Haruno pensó en su corazón. Bien. Según el carácter y sabiduría de su propia hermana. Es absolutamente imposible permanecer en el nivel inferior si se prevé que la catástrofe no será breve. Al pensar en esto, el corazón inquieto de Yukino Sita Yono se consoló mucho. Sigue adelante. De repente sonó el intercomunicador. Extrañar. ¿Tienes noticias? Hay noticias. Al escuchar la voz del walkie-talkie, Yukino Sita Haruno inmediatamente se animó. Respondiendo al intercomunicador. ¿Dónde está Ksuenai? No no. Alguien dijo que un hombre con una pistola salvó a una hermosa mujer de largo cabello negro. Debería estar en el piso 25 ahora. Al escuchar la voz del walkie-talkie, Yukino Sita Haruno apenas pudo reprimir la emoción en su corazón. Hermana menor. Yukino Sita Yukino, finalmente lo encontré. Pensando, Yukino Sita Yukino se acercó con una linterna. De repente lo descubrí. Están en el piso 25. Mira, encuentra a mi hermana. Yukino Sita Yoshino caminaba emocionada. Tirado por Erisawamura. No. En el piso 25 podemos encontrar a alguien a quien preguntar quién tiene un arma. País Sakura, no mucha gente conseguirá armas. Este recordatorio hizo que los ojos de Yukino Sita Haruno se iluminaran, quien era como una mosca sin cabeza. Ella no es inesperada. Pero por mi hermana, preocupándome por mi hermana. Ella estaba molesta. No pensé en eso aquí. Tú. Dime quién tiene un arma en la mano. Este es el piso. Yukino Sita Yono se centró en un hombre que temblaba en un rincón con cara de miedo y preguntó bruscamente con la linterna en la mano. Al ver la pistola en la mano de Yukino Sita Yono, ese hombre estaba a punto de llorar. Y... A la derecha, la zona de oficina cerrada de más de 100 metros cuadrados a la derecha. Había un hombre con una pistola que llevaba a las mujeres a hacer pajas todos los días. Después de recibir la respuesta, Yukino Sita Haruno se giró directamente. No tengo ningún interés en seguir comunicándome con los hombres en absoluto. Sal del lugar que ocupaba Suyan. Yukino Sita Yan respiró hondo. Yono abrió suavemente la puerta del área de la oficina. La puerta está abierta. En un instante, varios ojos se dirigieron hacia ella. Esas personas todavía sostenían linternas en sus manos y las luces instantáneamente se concentraron en su rostro. Gentian Yayu tomó el arma directamente y les gritó. Salir. Mira el salón está lleno de mujeres. Por el contrario, Yukino Sita Haruno dio un suspiro de alivio. Les dijo. Lamento molestarlo. Estoy aquí para buscar a Yukino Sita Yukino. Soy su hermana, Yukino Sita Yono. Puedo preguntar, ¿está ella aquí? La voz bajó. La linterna está apagada. Silencio. Toda la sala quedó en silencio. Hermana, aquí vienes. La hermana menor estaba jugando al póker con el hombre adentro, pasándola bien, y no parecía querer salir. ¿Qué hacer? Esperando en línea. Muy urgente. Entonces, mi hermana está aquí. Dijo Yukino Sita Yono, caminando hacia la casa. Las chicas miraron la linterna que tenía en la mano. No sé cómo detenerlo. Baja la pistola, le dijo Ksia Sikyuchiyu a Yukino Sita Yono. Yukino Sita Yangna y miró a Ksia Sikyuchiyu y luego pensó en la narración de sus subordinados. Su hermana menor fue rescatada. Además, los subordinados que están detrás también se apresurarán pronto. Y realmente déjate llevar. Entonces, se enciende una luz violeta. Brillar sobre ellos dos. En sus zapatos se mancharon algunos huevos de parásitos. En el momento en que los huevos entran en contacto con la luz ultravioleta, muestran signos de caerse. Ante los ojos asombrados de Yukino Sita Yono y Sawamura Eriri. Esos huevos son destruidos directamente por la luz ovicida ultravioleta. Convertidos en finas conchas blancas una a una. Matar, matar. Estos parásitos se pueden matar. Yukino Sita Haruno no pudo evitar exclamar. Está bien. Puedes entrar ahora. La voz de Xiasi Kyuchiyu era fría y no prestó atención a su exclamación. La comisura de la boca provocó una sonrisa. Es un poco como ver un drama. Señor Worm, veamos cuando se abre la puerta más tarde, ¿qué hace con ella? Entré a esta área de oficina cerrada. La puerta vuelve a cerrarse automáticamente. Entonces, ¿dónde está Yukino? Le preguntó Yukino Sita Yonaya Xiasi Kyuchiyu. Bajo la luz de su linterna, Kazumiga Okashiyu señaló hacia la cabaña. Mírala moverse. Yukino Sita Yangnai de repente tuvo una mala premonición surgiendo desde el fondo de su corazón. Paso. Dos pasos. Después ella se acercó a la cabaña. Escuchó la voz de su hermana proveniente del interior. El propietario no puede soportarlo más. Es la voz de Yukino. Yangnai estaba conmocionado en su corazón. Sus pasos se congelaron en su lugar. Sin avanzar. Parece que esas mujeres saben de esto. ¿Por qué están todos en silencio? Mi hermana está peleando con los propietarios con otros. Soy mi hermana. ¿Quieres molestar? Al ver lo tranquilos que están ahora, esperando su vergüenza, la hermana menor apostó voluntariamente, ¿verdad? Yukino Sita Yangnai secretamente ordenó sus pensamientos. En su corazón. Chirrido. Se escuchó otro sonido al abrir la puerta. Fueron sus subordinados quienes vinieron aquí. Al ver la intrusión de sus subordinados, Yukino Sita Yosino dijo con cara fría. Salir. El subordinado quiso decir algo cuando escuchó la orden de Yukino Sita Yono. Notó la mano arrojada al suelo junto a la puerta. Bien. Después de salir. Simplemente esperó en silencio en la puerta. Todos los subordinados que vinieron a reunirse fueron detenidos por él afuera de la puerta. Esperando más órdenes de Yukino Sita Aruno. La señorita Ksuenai debe encontrar a la persona que pueda hacer que la joven señorita tome la iniciativa de entregar el arma y ponerla en la puerta. La señorita Yangnai haría esto por respeto. Dentro de la casa. Xiasi Kyuchiyu observó a Yangnai detenerse donde estaba, sin ir a la cabaña. Pensé para mis adentros. ¿Se va a desperdiciar este buen espectáculo? Hengtian Yayu, por su parte, tomó la iniciativa de hablar. No estás buscando a tu hermana. Abre la puerta y entra. Mi hermana está aquí. No te avergüences. Yukino Sita Yangnai se sonrojó. No no. Está confirmado que Ksuenai está adentro. Esperaré aquí a que salga. Está bien. Dicho esto, Yukino Sita Yukino caminó hacia Xiasi Kyuchiyu y los demás. Junto a ellos encontré una silla y me sentí. Vi que no había melón para comer. Xiasi Kyuchiyu volvió a levantar las piernas de Erlan. Porque aquí hay muchas tiendas de ropa. Sus panty medias fueron mejoradas a un artefacto de seda negra con las piernas desnudas. Bajo el reflejo de la luz Yingying, todavía es muy sabroso. Yukino Sita Yang no pudo soportarlo. Por curiosidad y preocupación por mi hermana. Todavía no puedo evitar comunicarme con Xiasi Kyuchiyu y otras mujeres. Dentro de la cabaña. Su yang terminó de pelear con el propietario aquí. El nítido sonido de notificación junto al oído sonó de inmediato. Din. Felicitaciones por completar el corte oportuno de la barba. La gratitud de Yukino Sita Aruno. Escenario del fin del mundo. Noche de tormenta. Mutación parasitaria. Calificación. S. Juicio integral. Din. Has obtenido cuarenta mil puntos de intercepción. Tus puntos de corte restantes. Ciento sesenta y dos mil quinientos. El pitido cayó. Su yang estaba un poco estupefacto. El escenario ha vuelto a cambiar. ¿Qué significa mutación parasitaria? Aquellos que están parasitados. Su yang frunció el seño, adivinando. Levantarse de la cama. Mirando en dirección a la puerta, se arregló la ropa. Que descansen bien aquí. Yo saldré primero. Después de que se oyó la voz, su yang abrió la puerta directamente y salió de la habitación. Yukino Sita Yukino miró su espalda, sintiéndose un poco agraviada en su corazón. Señor Evil Bug. Bueno. Yukino Sita Yukino de repente se dio cuenta de por qué Xiasi Kyuchiyu llamaba así a su yang. En el momento en que su yang abrió la puerta de la cabaña. El sonido de la puerta abriéndose inmediatamente atrajo la atención de las mujeres que estaban afuera. Oye, el señor Evil Bug finalmente está dispuesto a salir. Tutut. Secuestraste a la hermana menor de otra persona y la hermana mayor llamó a la puerta. Esta hermana es un poco tímida. Fue Xiasi Kyuchiyu quien habló, su lengua venenosa permaneció sin cambios. Las otras mujeres no son nada diferentes. Por el contrario, los ojos de Yukino Sita Yono se abrieron como platos. En secreto dije en mi corazón. ¿Qué significa que mi hermana es tímida? ¿Qué te pasa molestando a otros jugando a las cartas? Realmente son. ¿Eh? ¿Tú eres, yang nao? Su yang miró a yang o yuki no sita, sin sorprenderse. De lo contrario, ¿cómo podría mi propio sistema de interceptación interceptar a la gente? Sí, soy yo. Yukino Sita Yoshino miró a su yang y asintió. Al mismo tiempo, puedo estar seguro de que la otra parte me conoce, lo que significa que mi hermana le ha hablado de ella. Siendo ese el caso, la hermana menor debería ser voluntaria. Su yang pensó para sí mismo. Corte el sistema u, actualice. Din. Consume cincuenta mil puntos de corte, ya sea para actualizar. ¿Sí? Su yang ya sintió. No hay otra manera, incluso si te pierdes la recompensa de decenas de miles de puntos de yang nao y, primero debes actualizar. Basándose únicamente en la constitución actual, temía que sucediera algo inesperado. Tus puntos de corte restantes. Ciento doce mil, quinientos. El sistema se está actualizando. Las palabras se dividen en dos extremos. Anilun también fue arrojado por la borda. Enormes olas de agua lo arrastraron. Corrió hacia un edificio que estaba casi cubierto por agua hasta el último piso, porque su cuerpo está completamente sumergido en agua. Accidentalmente me tragué a alguien. Una gran cantidad de parásitos inicialmente parasitaron la superficie y el cuerpo de su cuerpo. Fue arrastrado por las olas durante media hora. Anilun incluso volvió a abrir los ojos. La diferencia con respecto a antes es que él se encuentra en un determinado edificio en este momento. El cuerpo está envuelto en agua de mar. Quiere luchar para ponerse de pie. Como el nivel del agua era demasiado alto, me atragante con otro trago de agua. Es que, después de tomar este sorbo, se enteró. Parece que puedo respirar agua de mar. Nadar en el agua. Sintió que su cuerpo respiraba rápidamente. Una hoja y una hoja. Yo, puedo respirar. Puedo respirar bajo el agua. Anilun también abrió la boca con entusiasmo. El sonido también puede viajar distancias cortas en el agua. Rao es que la corriente es muy fuerte y volvió a verterle mucha agua en la boca. Y continuó sumergiéndose en agua para descubrirlo. Algunas grandes ampollas blancas en su cuerpo se desinflaron rápidamente. Solo, el agua se empapó. Junto con su grasa corporal. Los huecos en esas partículas de grasa se llenan con huevos de parásitos. Son los huevos de estos parásitos los que ayudan a su cuerpo a respirar bajo el agua. Y la sensación de una sola pieza. Son estos huevos de insectos los que respiran con el flujo de agua. Capas de piel se cayeron rápidamente de su cuerpo bajo el impacto del agua. La piel de su rostro de repente cubrió sus ojos. Anilun, que desfilaba en el agua, también agarró algo que le tapaba los ojos. Sosénlo en tu mano. También echó una mirada especial. Resultó ser mi propia piel. Esto hizo que el corazón de Anilun repentinamente estallara en un gran miedo. ¿En qué me he convertido ahora? Anilun también nadó horrorizado hacia el agua. Luego encontró un espejo que podía reflejar su apariencia. Golpeó el lugar reflectante con un puñetazo. Ah. Mi piel. Mi cara. Después de estallidos de lamentos, Anilun también perdió por completo la curiosidad anterior en su corazón. Sí, es solo un resentimiento hacia Yukino Sitayono sin ningún motivo. Maldita mujer. Eres todo tú, eres tú. Me volví así gracias a ti. ¿Sí? ¿Sí? De repente, sintió que algo se movía en su cerebro. Lo que está en el cerebro, su estómago. Después de ese sonido de Sisi, hubo un grito. Vaya. Hambriento. Comer. Necesito comer. La garganta de Anilun era incontrolable y pronunciaba sílabas una tras otra. Escuche su propia voz extraña. Anilun también estaba muy confundido. Pero el cuerpo en realidad subió las escaleras lentamente. Wow. Anilun también peraleó suavemente. Quiere recuperar el control de su cuerpo. Pero sí, su ritmo va a subir. Entonces podrás caminar más rápido. Pero si quieres retirarte, la velocidad es como conducir cien veces la gravedad. Fue difícil. Veo. Anilun peraleó incómodo. Tiene la intención de ceder a las ganas de comer de su cuerpo. Sub. Sub. Plaf. Un fuerte chapoteo de agua sonó en sus oídos. De él salieron decenas de cadáveres en un estado similar al suyo. Mira cómo se ven. No debería haber conciencia subjetiva. La forma de caminar es un poco rara. De vez en cuando se oye un silbido. Al verlos caminar adelante, Anilun redujo deliberadamente la velocidad. Esta vez. Redujo la velocidad sin ninguna interrupción. ¿Qué? Oh no, hermano, ¿qué estás rascando ahí? Is. Oye. No te apresures hacia mí. No soy gay. No soy gay. Ve a buscar a alguien más. Vamos, tú. Duele, no me muerdas. Me morudiste la carne. Después de subir las escaleras, hubo estallidos de lamentos en los oídos de Anilun. Al escuchar estas voces, una voz volvió a sonar en su estómago. Vaya. Al escuchar el sonido, no pudo evitar levantar la mano. Los músculos secos expuestos se estiraron. Los pies también corrieron hacia la persona más cercana. Silbido. Un grito incontrolable salió de su boca. Su ataque fue para tirar al parásito que se había abalanzado sobre esa persona. Muérdete. Lágrima. Jalar. Grandes trozos de carne y grasa. Tragado por él. Cuando la grasa pasa por la garganta, se puede ver claramente. Los gorgoteos de red también fluían por las grietas de los músculos secos de la garganta. Delicioso. Anilun también tomó la carne y la sangre de toda la persona, excepto los órganos internos. Todo comido limpio. Hubo un gemido bajo involuntariamente en su boca. Lo raro es. Obviamente comió mucho. Está bien si la barriga no es redonda. En realidad, existe una sensación de hambre más fuerte enviada desde el apetito al cerebro. Cortejar. Alimento. Anilun también dijo que sus ojos cambiaron drásticamente. El globo ocular originalmente negro de aproximadamente un centímetro se convirtió en una décima parte del tamaño de una mancha negra. El resto es todo blanco. En un ambiente oscuro, su visión se volvió particularmente clara. Mira a tu alrededor. Básicamente, son personas que están a punto de ser devoradas. No puedes evitar comértelos si lo agarras. Él miró hacia arriba. Mirando hacia arriba. Había viento bajo los pies. Incluso podía sentir sus pasos, mucho más rápido que antes. Las líneas musculares secas de las piernas también tienen un rastro de color rojizo y brillo. Piso superior. Yosita Yosita, que vigila afuera, es un subordinado. Mirando al grupo de monstruos que de repente explotaron y atacaron. Un poco confuso. Dispara, dispara. Un subordinado reaccionó rápidamente. La pistola que tenía en la mano estaba cargada. Un trago. Golpea con precisión la cabeza del monstruo. El cuerpo del monstruo recibe el impacto de la bala. Pausado. Pero, no bajó de inmediato. El cuerpo está un poco descoordinado. El pie izquierdo está hacia adelante y el pie derecho también está hacia adelante, pero uno está a la izquierda y el otro a la derecha. Los escalones se retiran directamente. El cuerpo cayó hacia adelante. El parásito caído todavía lucha por levantarse. Mirando al monstruo que todavía estaba luchando. El grupo de personas que vigilaban afuera entró en pánico por completo. ¿Qué tengo que hacer? Los monstruos siguen moviéndose. Siguen moviéndose. Le han disparado cinco veces en la cabeza. Todavía no está muerto, ¿no es así que a estas cosas no se les puede matar? Dentro de la casa. Escuche el sonido de disparos afuera. Yukino Sitaru no inmediatamente se levantó de la silla. Quiere conseguir un arma. Pero fue detenido por Suyan. Etcétera. No seas imprudente. La voz bajó. El aviso del sistema sonó en sus oídos a tiempo. Din. La actualización del sistema está completa. La etapa actual. Dos. El centro comercial Jiego está abierto. Se agregó la categoría de productos Kutu. Agregue una nueva categoría de producto. Artículos de compresión espacial. Desbloquea pequeños objetos de energía. Escuche el pitido al caer. Suyan no entendía muy bien lo que contenía, por lo que dijo en voz baja. Tienda Jiu. Al momento siguiente, el familiar panel de la tienda apareció frente a sus ojos. Búsqueda dirigida. Clase de compresión espacial. Algunos elementos se revelan directamente frente a él. Categoría de espacio de cápsula comprimida. Pequeña, mediana, grande. Uno cápsula comprimida de un centímetro. Puede expandir un espacio de 100 metros cúbicos, 1000 metros cúbicos o 10,000 metros cúbicos para almacenar artículos. Vale 1000 puntos. 10 veces el espacio, 10 veces el precio. Casas cápsula comprimidas. Se pueden ampliar directamente a un apartamento de dos habitaciones. Vale 3000 puntos. Protección de cápsula comprimida. Puede expandir una entidad protectora comprimida para resistir sustancias físicas unidireccionales por usted. Vale 300 puntos. Artículos desechables, recuperación y expansión automática. Mire este tipo de elemento de espacio comprimido. Suyan tiene una comprensión general de él. Los espacios y casas de arriba se pueden usar repetidas veces. La siguiente categoría de protección de cápsulas comprimidas es un consumible de una sola vez. Afortunadamente, se recupera automáticamente. Puede resistir todo tipo de ataques furtivos. Los 10 más importantes. El precio no es alto. Esto es mucho más valioso que cambiarlo por comida. Continuar la búsqueda dirigida. Pequeños objetos de energía. En el momento siguiente, solo hay productos que Suyan puede canjear actualmente. Pequeña insignia de soporte de energía. Puede proteger su cuerpo 20 centímetros con absoluta seguridad. Resiste el impacto de balas y objetos pesados. Vale 5000 puntos de intercepción. Lanzador de energía pequeño. Puede lanzar pequeñas bombas de energía para destruir el objetivo. Artículos desechables, por valor de 5000 puntos. Red de captura de energía de pequeña energía. Puede lanzar una red de energía para capturar el objeto objetivo. Artículos desechables, por valor de 5000 puntos. Mira el objeto frente a ti. Solo el primero es imprescindible para Suyan. Los disparos afuera significan que esos seres parásitos están atacando a los humanos. Solo vete. Suyan no cree que tenga tanta suerte como el protagonista. Intercambio. Pequeña insignia de soporte de energía. Después de dudar por un momento, Suyan miró a Xiasi Kyuichi Yu y a otras mujeres. Mujer, ya tiene 5. Incluso las heroínas del anime no deberían estar absolutamente seguras. Bajo el desastre. Cuéntate hasta 6. Además de Yukino Sitarino, y Sawamura Eriri junto a ella, ¿quieres cambiarla por 8? Pensó Suyan. Ajuste de cantidad. 8. Din. ¿Quieres intercambiar 8 pequeñas insignias de postura de energía para consumir un total de 40.000 puntos? Intercambio. Din. El intercambio fue exitoso. Tus puntos de corte restantes. 62.500 puntos. Ocho pequeñas insignias de postura de energía cayeron en las manos de Suyan en el momento en que se completó el intercambio. E inmediatamente lleva uno en el pecho. Luego vinieron Xiasi Kyuichi Yu y otras mujeres. Después de recibir la medalla de Suyan. No preguntí. La primera vez hizo la misma acción que Suyan. Cuando Yukino Sita Yoshino recibió la medalla, todavía no entendía lo que pasó. Es que el tonto también se lo puso. Por el lado, Sawamura herir y miró la insignia restante en la mano de Suyan, pero no se la entregó. Avergonzado en el lugar por un tiempo. ¿Quieres qué motivo usa para pedirlo? No, todo el mundo lo tiene. Parece fuera de lugar. Dentro de la casa. Yukino Sita Yukino ya estaba completamente vestida y salió con las piernas incómodas. Cortejar. Hay disparos afuera. ¿Pasó algo? Dijo Yukino Sita Yukino. Su voz gradualmente se volvió más tranquila. Tenía los ojos fijos en su hermana. ¿Por qué? Yo no. Exclamó Yukino Yukino. No hables del pasado, esto es entre tú y la hormiga. Dale. Suyan interrumpió a Yukino Sita Yukino y le entregó dos insignias. Yukino Sita Yukino no se demoró, y mientras se giraba para ponérselo, le entregó uno a Mai Sakurajima, quien se movió detrás de ella un poco más lento. Ella no puede soportarlo. La resiliencia también es mucho peor que la de Yukino Sita Yukino. La razón es que cuando el anfitrión está cansado, primero descansa. Ahora la cabeza mental no está bien. Cortejar. No tengo fuerza. Dijo Mai Sakurajima perezosamente. Eri Sawamura esperó expectante a que Suyan le diera la última insignia que tenía en la mano. Pero esperó mucho tiempo. Suyan en realidad guardó la placa que tenía en la mano. Lo metí en el bolsillo. En este momento, llamaron urgentemente a la puerta. Extrañar. Esos monstruos no pueden morir en absoluto. Aún pueden correr por el suelo después de que sus cabezas exploten. ¿Qué tal si vamos al nivel superior? Escuche la pregunta en la puerta. Yukino Sita Haruno frunció el ceño. ¿Monstruo no muerto? Los parásitos ya eran bastante duros antes. Ahora incluso este tipo de cosas están apareciendo. ¿Terminará realmente el desastre? Pero en un instante, recogió la pistola del suelo. Camine hacia la puerta. Veo. Un monstruo descoordinado caminaba hacia ellos. Ella levantó la mano. Fue un disparo en el muslo del parásito. Al parásito le perforaron la articulación de la rodilla. Acuéstese en el suelo en un instante. Luchando, con ambas manos en el suelo, una pierna también se levantó. Como un perro, se tumbó en el suelo y se arrastró hacia ella. Auge. Otra oportunidad. Un brazo y una pierna del parásito todavía estaban del mismo lado. Todos fueron perforados en las articulaciones. No puedo levantarme en absoluto. Yukino Sitayona vio esto. Después de golpearse la cabeza, golpeé la articulación de la rodilla y el codo del mismo lado que ellos. Estos monstruos no son inmortales. Claro. La voz de Yukino Sitayono era sonora y poderosa, y los subordinados de la familia estuvieron de acuerdo uno tras otro. Pero el parásito que cayó al suelo era solo un cuerpo desaparecido. En lo que se centra son en los parásitos que lo componen. Después del juicio, el parásito en el cuerpo del parásito, el brazo aún intacto del manipulador, le arrancó el antebrazo que estaba perforado a través de la articulación del codo, lanzando hacia Yukino Sitayono. El parásito en ese brazo saltaba arriba y abajo en el brazo. Parece, estar divirtiéndose. Entusiasmado. Listo para recibir a un nuevo anfitrión. Extrañar. Un subordinado gritó fuertemente cuando vio el brazo volando hacia Yukino Sitayono. Pero, tarde. El brazo estuvo a punto de derribar a Yukino Sitayono. Con su propia velocidad de reacción, es imposible esquivarla. Justo en este momento crítico, una barrera de energía invisible apareció frente a ella. La barrera de energía bloqueó ese brazo a 20 centímetros de ella. Y sácalo. Doctor Crack. Cayó al suelo. Junto a él, también hay una gran cantidad de parásitos, dispersos y salpicados. El parásito que cayó al suelo rápidamente dejó el brazo inutilizable. Surgiendo hacia las personas vivas a su alrededor. Es solo que salen del cuerpo parásito. Sin la ayuda de la corriente. La velocidad del movimiento es realmente preocupante. Yukino Sitayoshino abrió los ojos cerrados y descubrió que el brazo caía a unos metros de él. Algunos atónitos. Justo ahora, ¿qué pasó? Yukino Sitayoshino le preguntó al subordinado que estaba a su lado. El subordinado que notó la situación del lado de Yukino Sitayoshino también dijo con incredulidad. Tú. Ese brazo estaba frente a ti y una luz azul lo rebotó. Gudon. Mientras hablaba, tragó un bocado de saliva. Esto realmente rompe la cognición. Superpoderes. Los dos subordinados que vieron la situación adivinaron en sus corazones. Al mismo tiempo, los ojos de Yukino Sitayoshino cambiaron. La incursión que acaba de realizar el parásito fracasó. Pero parecen tener medios especiales para comunicarse con el cuerpo principal. El cuerpo parásito que ya estaba inmóvil de repente volvió a moverse. Una gran cantidad de partículas blancas exudaron originalmente del cuerpo del parásito. Rechazados por los insectos blancos uno por uno. El cadáver que perdió el control volvió a moverse. Mano. Retira un ternero. Continúa lanzando hacia Yukino Sitayono. No hay fin para uno. El segundo ternero también fue arrancado. El objetivo sigue siendo Yukino Sitayoshino. Yukino Sitayoshino no cerró los ojos esta vez. Se quedó mirando fijamente la pierna parásita que rebotó 20 centímetros delante de él. Una mirada cercana. Haz que su cuero cabelludo hormigue. Uno. Los densos y pequeños puntos negros de esos parásitos. En segundo lugar. Es la barrera azul frente a ella. En la que puede ver claramente innumerables módulos azules. Bloquea los parásitos y los aleja. Este es el módulo azul. Baja tu cabeza. Vio la placa que llevaba. Incluso brillaba con luz azul. Mire con atención. Hay innumerables módulos azules que se mueven aleatoriamente. Esto. Yukino Sitayoshino todavía no entendía. Es ese hombre. Date la placa. Él. No es de extrañar que mi hermana confiara tanto en él. Además, lucha contra los propietarios. Grieta. Grieta. Originalmente, los dos terneros cayeron al suelo y todos habían perdido por completo la guardia contra el cadáver que cayó al suelo. Después de todo. No le falta nada. Pero no se dieron cuenta. El cuerpo parásito que perdió dos piernas y un brazo, un grupo de pequeños insectos de witte se retorcían frenéticamente. Mordiendo el eslabón del cuello. Dentro del cerebro. Varios parásitos con rayas anulares negras en sus cuerpos estaban en el cerebro y salían hacia afuera. O están sondeando los oídos. O perforar el globo ocular. Comprender. El brazo que había estado tranquilo de repente ejerció fuerza. En un instante, le arrancaron la cabeza al cuerpo parásito. Tíralo hacia la multitud. Esta vez, su objetivo no es Yukino Sitayono. Reemplazada por sus subordinados. ¡Auge! Esta cabeza gira y vuela a gran velocidad en el cielo. Una gran cantidad de parásitos fueron expulsados de la cabeza. Vuela hacia la persona más cercana. Yukino Sitayono reaccionó rápidamente y gritó en voz baja. ¡Cuidadoso! ¡Soplo! No esperé a que ella disparara. La cabeza ha sido aplastada contra un subordinado. El subordinado sintió que su cuerpo fue golpeado y el pánico brilló en sus ojos. Las manos seguían dando palmaditas en los hombros. Se fotografiaron una gran cantidad de insectos. Pero otros, directamente a través de su fuerza, implantaron huevos en la piel subcutánea de sus palmas. Hay muchos más parásitos. Entró en su cuerpo directamente antes de que lo abofeteara. Especialmente el parásito que tiene un anillo negro, que parece un círculo negro y un círculo blanco. Después de contaminar su piel, acceda rápidamente al vaso sanguíneo. Sigue las venas. Deámbula. A través del corazón. Explota el impacto. Asalto al cerebro. Pero ahora no tiene esa reacción. Con el rociador en la mano, apuntó a algunos parásitos en la distancia que estaban a punto de atacar. ¡Maldito! ¡Vaga! ¡Camino! ¡Bichos repugnantes! ¡Muere para mí! ¡Auge! ¡Bang bang bang! ¡Morir! ¡Morir! Después de disparar continuamente, incluso sintió que se le entumecieron los brazos. En el hombro sintió un dolor punzante. Sabía que estaba parasitado. ¡Aquí estás! El hombre gritó en voz alta. Arrojó el arma que tenía en la mano hacia sus compañeros. Las balas que antes llevaba en el bolsillo también se vaciaron por completo durante la catarsis de hace un momento. ¡Mi cabeza! El hombre se arrodilló en el suelo y sentía un fuerte dolor en la cabeza. Era el parásito mutado el que se comía y controlaba su centro cerebral. Mirando el parásito rociado en el suelo por él mismo, el hombre gimió. ¡Disparo! ¡Vólenme la cabeza! ¡No quiero convertirme en esos monstruos parásitos! El grito. Naturalmente, esto fue notado por antiguos colegas. Pero colegas, ¿quién disparará realmente? Esta es una persona real. Es alguien que ha trabajado con ellos durante más de diez años. Carne y sangre, risas y experiencias comunes. Al no sentir que su colega disparaba, el hombre se llevó las manos a la cabeza y volvió a gritar de dolor. ¡Apresúrate! Lo siento, algo me está mordiendo el cerebro. No quiero ser un monstruo. No quiero convertirme en ese asqueroso parásito. ¡Disparar! Afuera se oyeron gritos desgarradores. Puso Axias y Kyu Chiyu y a las chicas un poco nerviosas. Su Yang miró al centro comercial Hieu. En mi corazón en silencio. Intercambio, líquido de modificación genética intermedia. ¡Din! ¿Quieres consumir cincuenta mil puntos W para cambiarlos por líquido de modificación genética intermedia? ¿Sí? ¡Din! El intercambio fue exitoso. Sus puntos de corte restantes actuales. Doce mil quinientos puntos. Mirando el líquido de modificación genética intermedia que tiene en la mano. Su Yang canjeó nuevamente. Cambio por balas con dos mil puntos de intercepción y cinco pistolas M9. ¡Din! ¿Quieres consumir cuatro mil quinientos puntos para canjearlos por los artículos anteriores? ¡Sí! ¡Din! El intercambio fue exitoso. Tus puntos de corte restantes. ¡Ocho mil! En menos de diez minutos. Corta la barba y encoge al instante. Casi vacío. Toma estas cosas. Mantenerse fuera. Su Yang le dijo a Xiasi Kyuchiyu y sus hijas. Xiasi Kyuchiyu tomó una pistola, miró las balas, tomó algunas y las metió en el bolsillo de la falda glizada. Asegúrate de que la falda no se caiga repentinamente. Abrió la puerta y salió. Yuki no Sita Yukino y Sakura Himamai se quedaron mirando. Nosotros vamos también. Por supuesto, pero no te preocupes. Con la placa que te di no habrá problemas. Su Yang ya sintió y le dio a Yukino Sita Yukino y a los demás un tiro en el brazo. A juzgar por la actual situación de lucha en el exterior. No debería ser un problema grave. Solo si nos fortalecemos podremos afrontar mejor los diversos desastres que seguirán. Al escuchar a Su Yang mencionar la insignia, Yukino Sita Yukino inconscientemente tocó la insignia en el pecho de Viesa. Asintió con la cabeza. Sabía. Dentro de la casa. Solo quedaron Su Yang y Erisawa Mura. Para este perro Golden Retriever, Su Yang decidió dejarla secar primero. Ella realmente no tiene nada que ver con él, a pesar de que él la intercambió por la pequeña insignia. De soporte de energía que le dieron. Pero ahora no es adecuado para ella. Ve a la trastienda. Su Yang se quitó la ropa y corrió hacia la bañera. Bebí el líquido intermedio genéticamente modificado de un trago. El líquido ingresa al cuerpo. Fue inmediatamente absorbido por cada célula y traquea de su cuerpo. Puede sentirlo claramente. El propio corazón late, volviéndose más fuerte. El flujo sanguíneo en el cuerpo también parece ser más rápido que antes. No, para ser precisos, la actividad celular en el cuerpo ha aumentado. Incluso sintió los cambios en su piel. El sistema inmunológico se fortalece aún más absurdamente con el líquido intermedio genéticamente modificado. Afuera, una persona infectada con un parásito. Puede sentir claramente. El cuerpo está perdiendo el control. Todos los demás también vieron esta escena. Porque su cuerpo se retuerce desde un ángulo inhumano. Incluso se puede ver por su desempeño físico que todavía está luchando por recuperar el control de su cuerpo. Matar. Mátame. Su voz gutural se volvió incontrolable. Esta frase casi vació su cuerpo. Auge. Sonaron disparos. Este disparo fue realizado por Xiasiki Uchiyu. Varios colegas alrededor del hombre vieron la sangre salir de su cabeza y sus ojos se abrieron como platos. Fallecido. Mirar atrás. Sus ojos miraron a Kazumi y Uchiyu. Y Xiasiki Uchiyu no tenía rastro de pánico en su rostro en este momento. ¿Crees que podrá sobrevivir? Genial pregunta. Silencia a todos de nuevo. Entonces, esto es lo que pidió. Xiasiki Uchiyu dijo con calma, pero su corazón estaba temblando. Este es el primer disparo para matar una vida. Aunque es un parásito que quiere morir. Pero el miedo en mi corazón no puede ser reprimido. Ten cuidado de no dejar que estas cosas repugnantes se acerquen. Yuki no sita yo no miró a Xiasiki Uchiyu y definió directamente esta toma. Todos iluminaron sus alrededores con sus linternas y se pusieron en guardia. Obviamente, este resultado es más fácil de aceptar para el difunto. Lo mismo ocurre con los vivos. No dejarles disparar contra sus antiguos compañeros también es para ellos un sentimiento de culpa. Así que no solo no les desagradaría a Xiasiki Uchiyu, sino que también sintieron un toque de gratitud hacia ella desde el fondo de sus corazones. Abajo. Anilun también terminó de comerse un cadáver nuevamente. Llamando en el piso superior. Rugido. Hambriento. Él puede sentirlo. Cada vez tengo más control sobre mi cuerpo. Esos parásitos, siempre y cuando esté dispuesto a comer. Dispuesto a actuar con él. Kappa. Kappa. Se comió directamente el piso 25. Al ver a un grupo de personas disparando a lo lejos, Anilun también tenía odio en sus ojos. Es ella. Esa maldita mujer. Es ella. Me arrojó por la borda y me convirtió en este fantasma. Maldita sea. Anilun también aulló. No podía controlar mi cuerpo y temblaba. Si hay alguien cerca o le da la luz. Debes ver. Cuando temblaba, los bultos de tumores carnosos en el cuerpo de Witte temblaban. Hubo ráfagas de colisiones y aleteos. Las personas con fobia intensa probablemente se asustan directamente y se desmayan. Sub. Sub. Paso. Dos pasos. Anilun también aterrizó a cuatro patas. Corriendo rápidamente hacia Yukino Sita Yono. Yukino Sita Yangnai escuchó el movimiento y midió su cuerpo. Levanta la pistola. Anilun, que corría hacia él, también lo golpeó. Auge. 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 Se realizaron tres disparos seguidos. Anilun también dio la vuelta primero. Luego dio un salto, y la tercera vez se inclinó y rodó. Escapó perfectamente del diseño de tres balas. Esto hizo que Yukino Sita Yosino perdiera su posición por un tiempo. Los parásitos con los que luché antes no pudieron esquivarlos. Ahora bien, inesperadamente llegó un cuerpo inteligente. Puedo esquivar balas y la velocidad es tan rápida, ¿qué debo hacer? En ansiedad. Un subordinado sostiene un pulverizador en la mano. Tome la munición de aerosol en la caja de balas de repuesto y cárguela. Auge. Sonido. Se disparan escopetas. Decenas de canicas. El objetivo es la cabeza del parásito en el que también se transformó Anilun. Anilun también vio que cuando los trolls le apuntaban, ya esperaba algo malo. Cuerpo de lado. Desacelerar. Ambas manos, brazos, protegen firmemente la cabeza. PFF. Soplo.